Es el momento esperado por todos, ha llegado a la radio el gran programa Bolas y manija, bolas y manija, bolas y manija llegó Bolas y manija, bolas y manija radio, bolas y manija radio Todo el deporte junto a vos y al otro que está al lado tuyo Deportes raros, deportes convencionales, deportes de todos los lugares Datos curiosos, conclusiones conceptuales Nombres de estrellas de los 90, álbumes de figuritas Todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial, están acá Bolas, 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 bolas sin manija Bolas, 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 bolas Bisa, ya Bolas, 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 bolas ¿Ya está? Está con el IT Bueno, estará tomando perfectamente esto ¿Por qué volvió? Por supuesto preguntamos ¿Quién habló? Vamos a preguntarle a la gente que nos diga Si se escucha, si no se escucha Ya acaba, esto acaba de... Voy a bajarle el sonido a esto Silenciar, tunqui Ahí está Esto acaba de empezar, ¿eh? ¿6.30? 6.30 Tengo como un pendorcho acá Roberto me dejó... Te cortaste acá Roberto Ya has llegado Roberto Llegué y me fui a la peluquería Llegué y rompí lavarropas Y después, sin bañarme, fui a ver si estaba Roberto Porque era friado Y me dijo, vení, entrá, entrá Te corto ahora Sí, y... Ahí está Impecable ¿Arreglaste lavarropa? Sí, sí, sí Era cuestión del interruptor Entonces, lo desenchufé Lo enchufé en otro lado Ando con lavarropa en el medio de la cocina Para que entre... Llegué otro enchufe Con lavarropa portátil Ah, ya lo he dicho más largo Sí, también lo pensé Pero mientras averiguo de una edificita Que me venga a cambiar el interruptor Lo tengo así Y no averigué de una edificita, ¿no? Así que... En una eterna... Ah, esto está funcionando, ¿no? Claro En una eterna... Y vieja juventud Y vieja... Lucha Provisorio... Lo provisorio permanente, ¿no? Lo provisorio permanente Y te lo está medio tapando a Jaito, pero... Permasorio Permasorio Como que Jaito siempre hay una... Está bien, igual Una nube... Hoy estamos en la otra sede, ¿no? Con micrófono Con micrófono Estudio A Estudio A Bueno, ¿cómo están, muchachos? 6.30 es el programa de hoy, ¿dijiste? 6.30 6.30 Felicidades Felicidades Como no podía ser de otra manera ¿Qué hizo La AFA corrupta? ¿Qué hizo La AFA corrupta? Huso Atlanta A jugar hoy Hoy juega Sí, yo juega Atlanta A las 9 y 10 De la noche Que me dio tanta bronca Que ni lo consideré ¿Acá? Sí, sí Ah, pero podemos ir todo Vamos, sí 8 y media salimos para allá Yo, ¿qué sabía? De última nos agarramos Hablaba con... Yo tengo un conocido de Atlanta Que seguro Nos sentía a entrar Y hasta no sé si Podría conseguir un palquito O algo Si es que existen los palcos Jugás Si te hacen el trajo Jugás Voy a contar Roberto me ha ofrecido un palco Para hoy Mi peluquero La próxima me pregunto Porque tengo buena onda Y este La canción directiva No, me callaron Me calló un poco Ah, las gotas Pero sí Hasta podríamos ir Y después comer en los bohemios Mirá Qué picada Vamos Sí No recom... Así como recomiendo muchas cosas No recomiendo que pidan Mollejas al verdeo En los bohemios Mirá A mí la valleja al verdeo Nunca me pareció una buena muerte De la valleja Sí, pero Mal, mal, mal Yo no sé si están viejas Bueno Algo que va a... Una excepción total Yo les voy a llevar Intranquilidad a la gente Pero algo que va a empezar a pasar Si ya no está pasando Con la crisis Es Que lo que uno pide En algunos lugares Lo reciclan Está viejo No van a tirar Sí Pero especialmente Lo gastronómico Hay algo raro Lo que pasa es que están todos los lugares llenos Va por Cabildo La mitad de los negocios están cerrados Murieron Sí Pero los restaurantes Tenés que hacer cola Están llenos Tenés que recetar No, no, no Sigue bien, eh La gente come Te digo, quedate tranquilo Que sigue todo Pará, pará, pará ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso, Fran? Esto ¿Por qué? Esto son los taques Pará, pará Estos son los taques Que es esto Que comemos ¿Qué pasó? Me compré otro paquete Para chequear Y evidentemente Este trae un error Porque lo chequeé Y no es para tanto Pero como Sabía que esto podía pasar Les dejé algunos Esto es lo más salado Que probé en mi vida Y más lo del fondo Yo no sé si me conviene Comer esto Y eso que yo Yo probé la sal Yo comí sal Esto es sal pura Esto es mucho más que sal Están todos rotos Están todos rotos ya Pero Los comí Y comí cuatro Y tenía que parar Y yo creo Que esta sensación Nunca la había ejercitado Uy, lo contaste Compré uno Y evidentemente No está ensalado Pero quería que Probaran esto A ver si No, imposible Uy Me subió la presión Mal, boludo No está bueno Es demasiada sal No No Ponía azúcar Porque tienen sal Y tajín Y es como Los tres somos hipertensos ¿No? Sí Bueno Si alguien No, yo no soy hipertenso Pero Estoy ahí Estoy a eso de serlo Ahora Ahora sí En este momento lo soy No, nada más Ni siquiera es rico A mí me gustan Pero eso no No, no, por eso Y evidentemente Ojo, yo solo dejaría Un error Para aderezar Aderezar ¿Cómo no? Sí Aderezar Un arroz Por ejemplo Muy bien Si no yo Eso se los voy a tirar Al otro paquete que compré Que es normal No, no, lo arruinaste No, no Mucha sale Aderezar Sí, pero por ahí En la multitud Una salsita Una ketchup con eso Como para darle un toque Puede ser Unos panchos Pancho con Bueno Bueno, porque como saben Nuestros oyentes Me dio Fran De viaje Y como Como es costumbre Nosotros Dijo algunas cositas Para que degustemos Propias del lugar Nosotros lo recibimos Con a Marco Obrero Y Pineda Las dos primeras marcas En realidad Él nos recibió con eso De la Argentina ¿No? Sí ¿Ah, sí? Claro A Marco Obrero Hemos hecho un especial ¿No? Y Sodama No Y Sodama No A Marco Obrero Hemos hecho un especial Y siempre hablamos De Marco Obrero Es la bebida nacional De Rosario ¿Sí, no? Voy a Rosario este viernes Opa Así que traete Diez, quince Lo malo que se dispuso De moda Marco Obrero Es que salía Vas a trabajar Mil pesos La cuarta parte De un ¿Vos a trabajar de músico? No, no Voy a Voy a un festival de podcast De un taller y de una charla Te jodas Decía que antes Daría la tercera parte Más o menos De un sinsano Ahora sale lo mismo Tremendo O más Tremendo Se puso de moda Se puso de moda Cosa que pasa Y a Marco Obrero Y Pinerari Son las dos patentes Primeras No me acuerdo Cuál Es la primera Pero la idea es que Pinerari iba a ser la primera Pero a Marco Obrero Terminó siendo la primera Con una cuestión Media rara Porque en esa época Estaba muy de moda Para mí Iba a ser Amargo Obrero Lo primereó Pineral Y en realidad No se llamaba Amargo Obrero Se llamaba Obrero Y le pusieron Amargo Porque se dejó primerear Este Pero sé que Estaba muy de moda Los Entiendo que el Pineral era Se había puesto Se habían muy de moda En esa época Los Bermud Entonces Empezaron a hacer Unos Pineral Truchos Y Pineral dijo No papá Esto hay que patentarlo Como hace en Estados Unidos Entonces se creó El registro de marcas En la Argentina Para que Pineral No joda O sea que El registro de patentes Es un invento de Pineral Podrían tener la patente Es una Innovación No Como es que se dice Cuando alguien Un incentivo Un incentivo Fue incentivado La patente número uno No me acuerdo Si es Pineral O Amargo Podemos buscar Búsquelo Ya lo hablamos En un programa De la misma manera Mientras tomamos Nuestra memoria Se renueva Uno Argentina Primera patente nacional Y con Argentina Esperidina Esperidina Ay mirá como erraste Abajo No, no, no Porque esa era la tercera En cuestión Y ahí vas a ver La Vas a ver ahí La historia Y tiene que ver No me acuerdo Con Pineral Casi seguro Con Pineral Son de mil ocho Que también hemos hablado De la esperidina Mil ocho sesenta y cuatro El Pineral Mirá vos Hemos hablado De la esperidina Que se hace con Cascara de naranjas Y este Pineral Tiene de todo Mezcla de De hierbas Y el amargo Bueno, también Parecido Pero bueno Impresionante Frank, ¿Cómo te fue Allá en el Otro lado De la cordillera? En el Visco Continente De Chile Muy bien La verdad Muy bien Descansé Comí Vi familia Amigos Trabajé muchísimo La verdad Que no tenía tiempo Porque había que preparar Una cosa Y me invitaban a una clase Y un taller Y un video Y escribir Y no sé qué Así que estuvo Bastante entretenido Y más que nada Más que en ningún otro lado En Chile El tiempo Es finito El tiempo es finito Es finito Sí, sí, sí Así que Todo muy bien Poco deporte La verdad Vi En Chile Poco deporte Sí, sí Hubo más deporte Igual Este tiempo Hubo Campeonato chileno No sé acá Allá sí Acá no hubo Acá hubo Campeonato de fútbol Pero como a Boca Le está yendo mal Pero no chileno A todos los grandes Le va mal Entonces es como Que nadie importa Claro, escuché algo Si llegué Que Vélez puede salir campeón Vélez está casi Pero es una máquina Es una máquina Y por ejemplo San Lorenzo está Según un compañero mío En San Lorenzo A 8 puntos del detenso Y acaba Esto es Está caliente Acaba de renunciar El técnico Pippi Romaneo Suena Pusineri Entre otros Entre muchos otros Si he escuchado Si he traducido Si está Si Más de corte Ya diría que Pusineri Sí, sí Está bien ¿Qué tenemos para hoy? No sé De todo Muchas cosas Que no En principio Vamos a presenciar La presentación De Fernando Como nuevo Un canto Al carisma A la alegría A la simpatía Nuevo de Boca Me cae mal Pero espero que haga Una muy buena campaña En Boca Como jugador Me gustaba mucho Me jugaba Aunque Te hinchaba las pelotas Y se quejaba tanto Tres cosas Me hinchaba las pelotas Como se quejaba La supuesta licencia Para pegar Que él creía Que tenía Porque No sé si recuerdan Pero Yo lo recuerdo Porque son esas cosas Que se me ponen En la cabeza Y entonces Me fijo mucho Algo pega Como un caballo Todo el tiempo Nunca Nunca No No Por eso Revisá Y siempre Es tipo De Paul A veces Que pega Esos planchazos Que cree Como nunca Como siempre Toquetea la pelota Él puede ir con una plancha A la ingle Y no va a pasar nada Bueno Y después protesto Es como el De Paul De antes Más jugador De De Paul Desde mi punto de vista Aunque A De Paul todavía le falta Le falta que el sea Hoy ya es Campeón mundial Y titular Del equipo Campeón mundial Así que estaremos Hablando de eso Tenemos informes Que están viniendo Sí ¿Sí? Porque Marcos Dijo Vendió algo Sí Dijo que tiene Informes Sobre De pensar Dijo Que era Lo tenemos en los registros De producción Sí A ver Este es el mío Si querés Igual Esto es en vivo ¿No? Estamos en Bolas y Manijas Número 630 El programa Que te acerca Todas las alternativas Del deporte Alternativo Las historias más curiosas Lleva material Sobre un as Del volante Sí Quiero decir Que hoy recién Se publicó El Bolas y Manijas El viernes pasado Pido mil disculpas Sí recién Porque hubo problemas Yo me quedé sin internet En un momento En Chile Porque me bloquearon En el celular En Chile ¿Por qué? Hay que homologarlo Y yo no sabía ¿Eh? Y claro Para evitar Los robos de celulares Uno tiene que Registrarlo a su nombre Y te dan un mes ¿Tu celular viejo? ¿O tu celular nuevo? Tu celular Tu celular argentino Que lo compré en Argentina Claro Y te dan un mes Para hacerlo Entonces al mes Este corta Y yo tuve un mes Pinque pan Se me cortó Cuando faltaba Una semana para llegar Y no tenía como Conectarme a internet Porque me conectaba Por ahí En el departamento Entonces empecé A usar los datos argentinos Que los liquide En medio día Y después Todo se me hizo cuesta arriba Ya no pude Bajar el programa A subirlo Así que recién hoy Lo pudimos publicar Me hice dicho Lo hacía yo Un programón Con el informe Sobre las colinas Con forma de tetas Y el evangelio Según Pipo Grosito Que suena Para que no eres Suena para que no eres ¿Casualidad? O no ¿Puedo decir que Nelly escucha La bola sin maneja? No Y Nelly Nelly Es de Huracán ahora Creo que es Héroe de Huracán Pero pará Una cosa Quería decir eso Un programa Que no había nadie Improvisadamente Dos informes Se comieron Todo el programa Y salió un programa Y fantástico Hoy lo escuchaba Y me cagaba de risa Hubo un momento Eso que lo escuché Hubo un momento Bola sin maneja Que lo vi Y lo tuve que poner De nuevo Y verlo Perdón Lo escuché Tuve que poner Que fue cuando Jorge y yo Hacemos Al unísono Muy bolas y maneja Tautología Tetología No podía más Muy buenos chistes Así que Eso hay Jorge trae algo también Jorge dijo Trae un informe Dijo de que Tengo un informe Tengo un informe Muy buena la venta Podríamos Que la gente apueste Si es de Turquía O no O mejor dicho ¿Cuántas vueltas le da Para llegar a Turquía? Para llegar a que es Turquía ¿Cuántos minutos tarda Antes de nombrar la palabra Turquía? Claro Porque todos estamos seguros Que Turquía Es nombrado En algún momento En su cuerpo Vi algo de Turquía Hace poco Y no se lo vi Dije No Ya lo deben saber O no No lo mando No lo voy a cebar más Bueno Pero después hubo un montón De post Que no sabemos que hubo No hubo Fórmula 1 Vuelve el fin de semana Que viene No vi nada de Fórmula 1 No tuve la chance Hace un mes Que no hay Fórmula 1 Pero yo no vi A Colapinto Ah No Por eso Yo estoy Es el nuevo Messi Pero Es Messi Cristiano Rolando 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 Cristiano Rolando Cristiano Rolando Taxista Claro Es todo junto Claro por eso No no Es Cristiano Ronaldo Y Messi Llamas Rolando Juntos No no La batería Si esto está enchufado No me la compré No me la compré No hay lucecita Ahí está Ahí está El mío está prendido Sí Y está todo el mundo hablando Más allá de sus dotes Conductariles Parece que Porque esto hay que decir La Fórmula 1 es un negocio De acuerdo Parece que la Fórmula 1 negocio Está muy contenta Porque La cantidad de seguidores Que tiene Y que llevó A seguir la Fórmula 1 Es mucho mayor Que figuras Propias del deporte Porque es Es un pibe tan Carismático Carismático En el sentido muy amplio De la parada carismático No quiero explicar Por qué Pero es muy carismático Para todo el abanico De personas Sí Este Le cae bien a todo A hombres y a mujeres Les gusta Como persona Toda su integralidad A todo tipo de personas Claro Y él también Y es lindo Es lindo Para hombres y mujeres Y a él le gusta A todas las personas Y él es muy buen actor Además Se nota que está Es buen actor Pero es muy espontáneo Sí Un buen actor Es cuando es espontáneo Le salen cosas Que después seguro Que Es argentino Es el más argentino Del mundo Sí El tipo que te dice No esa bandera No es argentino No te la afirmo Es más que argentino Es argentino En el exterior Que quiere que se note Que es argentino Es lo mejor Es la mejor combinación Entre Maradona y Messi Sí Y Fankio Y Fankio Y Reutemann Y el loco Gatti No es lo que te digo No sé por qué el loco Gatti Muy bueno O sea es el deportista total De la Argentina De la historia Sí La Marfit Hiciera ahora La argentinidad al palo La foto sería Y era lo que me estoy perdiendo Porque yo en mi exilio Y eso No lo pude ver Es muy Es lo más carismático Que creo que hizo el hombre Y la mujer Porque debes ser De la mujer Del amor De dos personas La verdad que Bueno este fin de semana Vuelve Muy contento En tierras estadounidenses Sí Se empieza a vender Desde mañana creo La Ya va a haber Ah eso No sé si la ves Merchandising oficial De Cola Pinto De William Desde mañana Espectacular Pero además Ya están vendiendo Hace rato El paquete Con estadía Entrada Para la carrera En Brasil De la cabeza Para ver a Cola Pinto Sí Hay que ir en auto A ver a Cola Pinto Claro papá Bueno ojo O manejar el avión Escucharon a Cola Pinto Hablar sobre Cómo maneja No sabe estacionar No sabe estacionar Y no le gusta manejar Dice Yo no sé manejar En la calle No me gusta manejar Soy muy malo Y soy malísimo Estacionando Y le creí Es tan bueno Que yo le creo eso Porque es casi ridículo Que diga eso Es ridículo Yo le creo No yo le creo Pero además Hay que separar El deporte De la vida cotidiana El otro día Cuando entró a Box Sabía no Que en Singapur Entró a Box Y se equivocó No sabe estacionar Estacionó en el Box De otro equipo Claro Esa es la actitud Del automovilismo Claro El gaudio Del fútbol Del automovilismo Claro Así que eso Vamos a tener Yo traje Cosas para que degustemos En la clásica sección De bolas y manijas Mientras voy a agarrar Unos maní Pero Que tanto Que tanto le gusta A la gente ver ¿No? Porque si hay algo Y escuchar Escuchar Es lo mismo Vieron Un paquete Masticar con la boca llena Es una educación Masticar con la boca llena Vieron la falopa Esa que hay Auditiva De escuchar todo Como suena ASMR Hoy estuve escuchando Justamente un clásico Que es El corte de pelo virtual Que uno se pone a los auriculares Y escucha como se corta del pelo Porque Voy a hacer eso con Roberto Voy a hacer una entrevista A Roberto Mi cuafer personal Sobre su vida No, no, no Si te digo Corte el cubote Porque ustedes saben que Roberto Es socio vitalizo de Atlanta Fundador de Atlas Del Club Atlas Tiene muchas historias Y yo le dije el otro día Roberto Yo te quiero hacer una entrevista Si, si Venite Así que Voy a empezar a frecuentar la peluquería Como un viejo más Y estar ahí en ese ambiente Y a grabar Y dije Yo tengo que tener Los micrófonos binaurales Que se ponen en los oídos Que me corte el pelo Mientras le hago una entrevista Y se escuche Esto perfectamente Así que me lo acabo de comprar A España Me lo está trayendo un colega Que viene en noviembre Impresionante Hablando de ASMR Esas Esas Que voy a causar con Roberto El sonido de la tijera Cortando el pelo Me decía Este Es único Único Inigualable Y de eso le quise hablar Roberto le dije Esto además es sonoro Yo quiero que me hables Los sonidos de la peluquería Las cosas que usas Uy Te voy a traer Unas cosas viejas Que tengo en casa Las maquinitas Te cortabas Paquinitas viejas No sé qué Las tijeras viejas Fenómeno La navaja también Tiene su problema particular Roberto el otro día Me dijo Y me dice Y me conté historias Y te voy a contar algo Que nadie sabe ¿Cómo? Y me lo dijo No, no Me lo dijo Me lo dijo Y lo voy a contar acá Ah, ya te lo dijo No, porque es un peligro A ver si tira Una cosa de esas Que después que Tiene que hacer la denuncia Porque le dice A comprar eso Roberto Es el inventor De tirar papelitos En la cancha Mira ¡Qué genio! Creo que no había nacido Pero no importa Él lo inventó Lo inventó Él y me explicó Cómo En la cancha Atlanta Obviamente Con las letras Que ellos llevaban Para Para que las letras En la cancha Y en un momento Dijeron Vamos a comprarla Y vamos Cuando sabe el equipo Inventó Roberto Y él no lo sabe Porque me dijo Esto no se contó nunca Y te lo voy a contar Para tu entrevista Así que Próximamente Espectacular Espolear la entrevista ¿No? Sí, sí, sí Roberto es uno De los tres Nombres de peluquero Tony Vanem Nos dice Buenas noches amigos Omar Roberto Y el tercero Tal vez Marcelo Sí, hay Distintas Distintas espuelas ¿No? Rubén Claro Un Rubén O Rubén Más acá en el tiempo Roberto Rubén Ah, perdón Y Marcelo Y las combinaciones Rubén es el uno Marcelo Rubén No, no Bueno Roberto Rubén Marcelo Omar Rubén Marcelo Omar, no, perdón Rubén Omar Omar es de barrio Omar es muy de barrio Pero yo les puedo asegurar Que pongan a gente En el chat ¿Cuál es el nombre De peluquero? ¿Quién no conoce Un Omar? Yo no conozco Peluquero Me perdí algo tal vez Los peluqueros han sido Roberto Pablo Y el resto No les puedo decir Es el nombre Yo les digo Mi primer peluquero Se muere En el nombre De mi primer peluquero El primer peluquero ¿Cómo se llamó? Mi primer peluquero Prince en el primer Y Primo Primado Segundo ¿Por ahí? Segundo Adán Yo también El mío También es primer ¿Verdad? Mingo Mingo El primer Trabajador Mingo Perón Boludo Pero la canción Lo dice Kumagu ¿Qué me...? Está por venir El día de la lealtad Upa Perdón entonces Así que hay que Te dé respeto Por los Los que ya no están Lealtad que está Tan en boga Ahora votando En el congreso Qué lindo que está Qué lindo que está Qué longe te perdiste Me perdí muchas cosas Por suerte Me perdiste unos palazos Sí Me perdí palazos Me perdí gaseadas Me perdí Sobre Yo fui a la marcha universitaria Con muchísima gente Y Es que ahí Todavía no ha salido Porque Tienen miedo Así que Por ahí Esperemos que Todo vaya mejor Con las universidades Antes de irme Me recibí De la maestría Te dieron un diploma Así que a mí Las universidades públicas Ya se formieron Ya está Ya no las uso más Que pelee otro Que pelee otro No pensás tener hijos A esta altura No Ya está ¿Para qué? Para mandarlos A la universidad privada Bueno Estos muchachos Se avisarán cuando lleguen ¿No? Supongo Bueno Seguramente Podríamos comentar También cosas Que han sucedido En las eliminatorias ¿Están? Eliminatorias Y Nations League Estamos Hoy jugó Aprovecho que no está Jorge Para decir que hoy jugó Turquía Miró Le ganó A uno de nuestros países preferidos 4 a 2 de visitante En el infierno Helado Helado ¿Islandia? De Rey Havik Supongo Sí En Islandia Para ver todo el partido Sí Ya no a ver fútbol El fútbol me parece que es lo que No a ver series De efectives No Lo que pasa es que Bueno para eso Se está escuchando Tony Ganen Que se fue Como un mes A Islandia Con la mujer y el hijo No lo de Tony ha sido Impresionante Apoteótico Una foto Me da miedo Porque yo veo Todas las Series nórdicas Y se las pasan Achurando gente Gente mala De maneras espantosas Gente mala Sí Entonces uno Es como el antiturismo ¿No? No quieren que vaya Es tan lindo Que hacen eso Para que no haya tanta gente Es como el Uruguay De ellos Que te ponen los precios caros No te hacen el puente Porque no quieren que vaya Y yo creo que A ver si me acompañan En este concepto Creo que es Es la Argentina de Europa En cuanto a turismo Pues tiene todo Tiene volcanes Tiene cataratas Tiene lago Tiene hielo Fuego Mar Sí Arena negra Arena blanca Arena movediza Puede ser Movediza Todo Todo Es espectacular Islandia Así que bueno Iremos en algún momento Yo creo que Tenemos Y podemos hacer En el mismo viaje ¿No? Curacao Islandia Alguien vino Marcos Voy a buscarlo Vas a buscarlo Dale Ahí está la llave Voy Ahí se lo aviso Ahí se lo aviso Bueno Espectacular Ahí se está llegando Un informe Y cuando llegue Este cuarto integrante Faltarán Cuarto intermedio Por lo menos Uno más hoy Eh Sin contar Los que Los que Acrecientan El staff De De Bueno Si manija Ya puedo Empezar con la degustación De Hoy Este viaje Decidí traer Golosinas Que se pueden comprar En la calle Golosinas de la calle Está bien Porque La selección De productos Para la degustación De BCM No es a la ligera No No es fácil No es fácil Eh Hay todo un tema De espacio De precio Etcétera Pero además Que sea algo atractivo Y tiene que ser Es un punto típico Exacto Tiene que ser Tal vez no típico El lugar Pero Un poco exclusivo Algo que no se Consiga acá O que sea raro Que se consiguió acá Entonces Esta vez Fuiste por El lado De la golosina Golosina Y el concepto fue este Encontrármelo en la calle Y agarrar Hay cosas muy tradicionales Del chileno Del día a día Del chileno de la pie Y cosas que nunca había visto En mi vida Del chileno Que no vemos Del nuevo chileno Que es el venezolano Claro Pero no Es haitiano ¿Hay más venezolanos Que haitianos? No Sí Muchísimos Venezolanos Hay más que chilenos Pero eso es en todo el mundo ¿Cuántos venezolanos Existen? ¿Son los uruguayos del mundo? Son los uruguayos del mundo En Chile Se dice que hay Un millón ¿Y acá cuánto habrá? Más No Acá me No Allá Verdaderamente En el barrio Donde está mi departamento En el barrio Donde vive mi papá Son barrios venezolanos O sea Ves En una cuadra Cuatro restaurantes venezolanos Venden productos venezolanos La gente venezolana Hay carritos de comida venezolana Todo 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 venezolano Es Ya de ese tenor Así que Un gran saludo Y el rey de venezolano Esto por ahí Nos lo pueden explicar Mejor otra gente ¿Qué tal? Marcos ¿Qué tal? Buenas noches Estás detrás de cámara todavía Mira Las de remolacha Armate Un amargo obrero Un pin ¡Oh! ¡Oh! Con sus propios Vienen recargados Voy a traerte un Un vino Un abridor Y una par de copitas ¿Quién toma vino? Yo tomo Pero en el mismo base Porque yo soy así De barrio En lata de Durazno Tomábamos nosotros Con lata de Durazno Son oxidadas Sí, sí Agarramos una igualdiva Así Nos robábamos un vino En el En el almacén Un Fran Para vos Y un saludo Un saludo No Un gran saludo Un servicio a la comunidad Que le podemos dar Con Marcos Con Fumau Con Jorge El otro día Fuimos a comer Tras del programa Sí A un bodegón Ajá Hay que difundir mucho Ah Porque se va a llenar En un club Sí Estaba medio oculto El club Bristol Ajá En los parques de Patricios Más allá de lo que coman Que hay cosas ricas Y eso Correcto Estuvo bueno El servicio que le vamos a dar Es Si son de tomar vino Sí Ah Sí Por favor El Alamos Sí Es un vino Mediopelo Sí 12.800 pesos Ajá El Routini 16.500 pesos Estás sentado Y listo Música para mis audios Increíble Y casi Casi Yo me fui primero Con el Nicasia Que estaba 13.500 Y Marco Hay que saber Hay que saber Averiguar Hay que ser paciente También Bueno Sí Sí No hay que Arrebatarse Con Con Llega Dalia Y dice Pudiendo traer Gacetitas Bridge Qué pecado Pero las Bridge Son de Uruguay ¿Qué tiene que ver Chile? Uruguayas No Dalia Estás confundiendo Todo En corto venden Las Bridge Felicitaciones A Dalia Por Por su gestión Bueno No la nombremos Mucho No Por la dana Listo Por eso Pero felicitaciones Dalia es una Una tipa acostumbrada A estar en Europa Y ahí Medio que Les da lo mismo Lo que es Uruguayo Chileno Estoy igual Estoy igual Así que Mira como una remolada Piensan en Piensan en En Argentina Con palmeras Y bananas Claro Sí Estamos lejos Bueno De eso Este vino más Mirá hay una Que son Hablando de Chile y Bananas Eso es un test Si sacas una Remolacha Sos una Por la persona Yo quiero Yo quiero una Remolacha Dame Ah La dupla Perfecta ¿Qué es cierto? Espera Hay una serie Muy buena Periodística Documental Me encantó Me encantó Yo vi la primera temporada Y ahora anunciaron que hay una segunda Ajá Trata sobre el origen El origen no El Está enfocada en la antigüedad del ser humano civilizado Hay un periodista Hay un periodista que propone que el ser humano como civilización es anterior a la edad de hielo y que el mismo ser humano se olvidó de eso y arrancó de nuevo después de la edad de hielo Porque el paradigma Es falta de memoria El paradigma científico indica que el ser humano de esa época era recolector, cazador y que el ser humano civilizado es posterior a la edad de hielo y el tráiler de la nueva temporada Es una señora hablando en la isla de pascuas sobre la existencia de bananas Que no puede haber llegado la existencia de bananas que datan de hace 3000 años No puede haber llegado Está muy madura, está muy negra Claro, sí, negra Ni por aves, ni por la migración de semillas, etc. La llevó el ser humano Mirá vos Un pez Ahora lo voy a ver Un anfibio El pez mono El pez mono Está el pez pollo Claro Qué rico el pez pollo Da mi precio el pez pollo ¿Y por qué? Pez pollo y tiene gusto a pollo Pregunta a Dalia que hizo No, no, no Marcos, querés decirnos de qué va a ser tu informe Estamos en la venta Ah, perdón Sí Dele, dele No, no, ah, lo mismo, sí No, no, no Mi informe tiene que ver, un poco relacionado con lo que traje el programa anterior Uf, un hitazo Que es estos reportajes a emblemas, a figuras, a mitos Pero en donde las preguntas son parte del mito O sea, porque hay como dos formas de hacer un reportaje un mito Una es preguntarle lo que quiere escuchar Sí Y otra es una intervención Donde el interrogador Eso, es un interrogador Te pone la luz fuerte sobre la cara Claro Le pega De la nota de ayer a Pipo, de la nota de Goicochea, de Histórica De Histórica Sí, bueno, eso es A mí viene, o sea, qué sé yo La poética de Aristóteles Y ahí no va Goicochea Goicochea No tengo sida Pero bueno, Pipo no se queda tan atrás Pero de Pipo fue otro tenor Otra temática, ¿no? Sí, sí, sí La que fue un partido igual Muy bueno entre periodista y Pipo Pipong Un pipong Porque bueno Y hoy traje, perdón Pero esto, nada más que esto No tiene que ver con el fútbol Porque acá nunca nos repetimos No Nunca hay un tema diferente Y traje, ¿cuál es el deporte en este momento argentino por excelencia? Automovilismo Estuvimos hablando recién de lo mismo Estuvimos poniéndolo Mirá, justamente, estuvimos poniéndolo a Fran en auto Muy bien, claro Porque dice que él allá En la lejanía No hay acceso a la información No, no, no No tuvo acceso a nada Porque Corapito es tal argentino que debe estar censurado en Chile Puede ser Te iba a decir algo Vos vendías la nota como Haciendo Incapié en diferentes formas de entrevistar No solo eso Te diría que está bueno Porque hay diferentes formas de contestar esas preguntas Acá lo que Pipo Grosito tenía de valioso también Es que más allá de lo que le preguntaban Él contestaba lo que quería Y siempre, y todo Él decía lo que quería decir Más allá de lo que le preguntaban Eso es un poco lo que uno hace en un examen oral En las preguntas Sí, exacto Yo creo que él lo tomó así Como que le estaban viendo un puntaje Y si alguna cosa decía no sé O no No, claro, claro Y creo que se da cuenta el entrevistador de eso Y empieza a tirar cualquiera Y va a decir A ver Y le dejé nuclear Me parece muy bien Porque Estaría muy bueno Una gran pregunta para mí, bolosito Cuando ves que ya no se calla Claro Es por la inteligencia artificial Que nunca te dice no sé Claro Bueno Sí Y si no la primera pregunta Tiene que ser ¿De qué querés hablar? Sí O dividir la entrevista Entre lo que él quiere hablar Y lo que le urge al entrevistador ¿No? Y a la gente Porque el entrevistador Es un representante de la gente Es un mediador entre la gente Y el ídolo Sí Así que traes algo de eso Sí De hecho El ping pong La formulación del ping pong Con obstáculos No, no es un obstáculo El obstáculo de la respuesta Que siempre Ya lo dijeron los filósofos Siempre es un problema Pero Tiene que ver con La dinámica de El impensado ¿Eh? La dinámica del impensado La dinámica del impensado Porque no hay ¿Quién puede pensar? Claro Y de paso También uniformiza A todos los entrevistados Está bien En que lo obliga a un formato Donde todos tienen que jugar a eso Es más difícil irse por las ramas Claro El ping pong dinámica del impensado Pero es justamente también Lo que propone el ping pong Un obstáculo Igualar 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 Entre Un menotti Sí Que puede elaborar una respuesta Muy bien Y no sé No quiero Monosilábico No quiero ser Falta de respeto Pero Qué sé yo Dice Catitos Teves Y claro No le preguntás Claro Una bebida Claro Y también Cualidad de condiciones Café Cerveza ¿Se acuerda que hubo una muy buena De cual era Como 100 preguntas A Era a un Tipo de la costa Que ya había traído una nota Ah Al turco No El turco No No El turco Era de un negocio De un club Un kiosco En Hesel Creo que en el turco Vos no estabas ¿No Marco? Siempre preguntás al turco Domínguez Que había sido jugador Jugador De un club De Hesel Imaginate Y tenía un kiosco En Hesel Nada Le decían Tu vehículo favorito Una mujer Mi esposa Y acá Tony dice Nunca hay que responder Lo que te preguntan ¿Están de acuerdo? No respondan Bueno No No creo Bueno Eso Está bien Está muy bien Marcos Nombre de tu peluquero Que conozcas Que recuerdes Perdón ¿Mi peluquero? Peluquero que recuerdes De tu vida Claro Ah Nombre Bueno Llevé a la peluquería Hace Tres días Al heredero Y le cortó Juan Juan Pero eso ya es más moderno Porque tuve que pedir Tuve que pedir Tuve que pedir Peluquero Peluquero de tu infancia ¿No te acordás? Tu primer peluquero No Me salió Rubén Pero no ¿Por qué? Sí, Rubén Sí, sí Mira Busco 100 preguntas A ver si encontraba Claro Me aparece un programa Que se llama Justicia dinámica De lo impensado Espectacular Este Bueno No lo voy a encontrar No sé Si eran 100 preguntas Sí, creo que eran 100 preguntas Porque no podemos creer Que eran 100 Y eran 100 Y la lluvia eran 100 ¿Era de Miramar el chabón? No, de Gesell De Gesell Voy a buscar Gesell Era el turco Era algo de la liga de Gesell ¿El turco? ¿O el sirio? El turco creo que era No, porque era así Ahí está Informe El clásico más parejo de la historia Fútbol de Villa Gesell El marroquí El marroquí Los récords de Quique Antorcha Oímpica 2.200 panchos Quique el marroquí El programa 565 Que se llama 2.200 panchos de amor Y un clon a caballo desesperado Muy bien Así que lo recomendamos 565 El programa Para revivir la entrevista El marroquí Tremendo ¿Qué te iba a decir? Ya que estamos en la venta Se jugó el Master de Shanghái Ah, sí El Master 1000 Ahí me confundió Claro Es el Master 1000 No es el Master No, no, no No eso Me confundí ¿Quién ganó? Ganó Sinner No estaba suspendido No, bueno Nunca le suspendieron O sea, fue un poco la polémica Lo que pasó es que le dijeron No, se confundió a alguien Te contaron No, eso sí Pero después le dijeron Después dijeron que sí Una segunda vez Pero después no Después volvió a decir No Debe estar apelado Y no debe estar firm Claro No pasa nada Se cayó Una segunda vez Cambió a esa línea de falopa Cambió a sus entrenadores Y ahora parte de su cuerpo técnico Es el que era de Djokovic Que fue su rival Y vencido de la final Con 37 años En el Con Alcaraz y Federer Mirando desde la tribuna Me dio un palco Nadal Ha sido su retiro Te emocionaste Sí, porque Es un jugador que yo empecé odiando Y lo terminé amando Para mí Y son dos caras De la misma manera Un poco puede haber contribuyido La canción Que le hizo Adrián A ver Mirá, te emocionaste De nuevo Creo que Tal vez sí Y mirá quién está ahí Sin darme cuenta Mirá quién está ahí Tal vez sin darme cuenta Pero puede ser Pero sí Lo odiaba Y me parece El más grande de la historia Y lo digo yo Y me Te lo descargo ¿En qué momento Lo odiaste Y en qué momento Cuando apareció Creo que lo odié Porque dije Está en la cuadra Jorge Viene a ganarnos A todos los argentinos Que en esa época Eran todos Digamos como 6 En el top 12 Bueno Y era Tiene esa cosa así Muy competitiva Y muy como Medio canchero Y después me di cuenta Que no Que es un amor Que es lo más grande Que hubo Que hay Que habrá Sí, sí Que es lo más argentino De España Además Estuve viendo Algunas escenas Cuando volvés ¿Te das un vasito Para el vino? A mí si encontrás En la calle Una lata de Durán No trae lata Sí No Escenas de Nadal Jugando al fútbol Con profesionales Fútbol Muy bien Haciéndoles caño Muy bien A nivel Podría jugar En cualquier equipo De la Liga Es hincha de estudiantes Y lo vino jugar A la Liga Y hay fotos De él Y Djokovic Con Con capiceta de boca Es hincha de estudiantes Porque Su mejor amigo O uno de sus mejores amigos En el circuito No era otro Sino Pico Mónaco Pico Mónaco Que es de estudiante Fanático de estudiantes Y yo vi lo que dice El otro día En un programa En un partido En un programa Creo que era un fútbol chico Sí Un fútbol rápido Jugando contra jugadores De Barcelona Así Claro Ese esencial Pero No es que Obviamente lo dejaban jugar Nadie está diciendo que Pero Tirando lujos Que por más que tenés que jugar Hay que tirarlo Haciendo goles No quiero ver No jugar El chabón jugaba en serio Y era muy buen goleador Esos tipos Le pasaban la pelota Y vos como que viste Siempre Quien hace una Además No Era re efectivo Pim 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 Goles por todos lados Y se rían los relatores Porque era como que El chabón estaba ahí Como para Era gracioso Que él juegue Que estaba bien Y no Y fue la figura Era el goleador Sí Le van a abrazarlo Este No Me gusta ¿Y cuántos años tiene? 38 38 Y ya Claro Si ese arquero Todavía podía Jugar Pero estaba para delantero No sé si no termina Juegos Sí Lo que pasa es que También Se retira por lesión Por lesiones ¿Viste? Sí Dice que Ya no soporta más El dolor De todo el tiempo Hace rato Él le va a seguir doyendo Pero por lo menos Le va a doler menos Claro Como va de estuta ¿No? Va a ser como una especie así Yo recuerdo el momento Que lo di a Nadal Mirá Que es cuando Claramente Tomaba anabólicos Que de golpe Se puso Una forcachón Y zafaba siempre Del doping Y a todos Los argentinos A cañas A todos Caían todos Menos a Nadal Que claramente La inteligencia De saber Tomar anabólicos Claro Bueno ¿Qué tal? El pollo No es un anabólico ¿Cómo están todos? El pollo No es un anabólico Ojo que llegó Llegó La del segundo Llegó el científico Hoy me la regalaron ¿Cómo te puedes poner La gruta de Francia? Me la regaló Me la regaló Pero es como El peor momento histórico El peor momento histórico Un homenaje Porque es un homenaje Sí Un homenaje Al que se la regaló Claro Ay Esclavé Solelor Y viene directo De Francia Es una camiseta oficial De Francia Mirá vos Mirá vos De 100.000 euros Y me la regaló Un compañero de trabajo Bueno Bien Con la nuestra ¿Te pasó? Sí ¿Dónde laburará? ¿No? No quiero preguntar Bueno mirá Para ponerte en auto También a vos Vienes escuchando el programa No me tenés que poner en auto Justo Estaba en el auto Pero no sé si hablamos de eso Salvo muy al principio Tenés Fineral Tenés Amargo Obrero Todo Las dos patentes Que no sabían cuál fue la primera Que no fue ninguna No Yo lo sé Cuál es Espejable De Bagley Es porque lo dijimos nosotros No No los escuché Pero me volví a loco Que Bagley ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Está mezclando Vas a mezclar No En Quilmes En Bernal Ah Bagley Va a la oficina de patentes Tienen que crear la oficina de patentes Para poder anotar Ah sí Sí ¿Por ahí así no lo rompo? Claro Muy delicado Que Francia rompió uno Uhhh Sí Qué bueno Esto Las de Le traje golosinas de calle Este ha sido el criterio Esta vez ¿Y de dónde salieron los snacks salados? De los que hablaban primero Ah eso Si quieren probar Pero bueno No vale la pena Es un paquete de snacks Están fallados Y vino con más sal de lo normal Y nunca comí algo tan salado Y eso que comí sal Pero no tiene ni gracia Acá dice 200 gramos de intensidad Así que no es que No pero yo compré otro Para decir así Están como dos rojos Ah Este Es el Millet de los snacks Te dijo lo que iba a pasar No Primero no te va a parecer tanto Y ahora Ahora decís ¿Para qué carajo lo comí? Ahora cuando te hagas la cerveza Te vas a dar cuenta Y ahora como decís ¿Para qué? 200 de presión Es tremendo Una pasta de sal Sí Es rico Porque tienen gustitos Pero después decís No, no tiene sentido Haber comido Sí Bueno Les empiezo a Traer Golosinas De calle Bueno Una típica de Chile Que siempre supimos ¿No? Golpe Golpe Es un clásico Lástima que Ojo No sé si da Para que no No, no, no Porque nos vamos a morir No, no Claro No lo pagaste Con billetes Sino con una moneda Claro Por la razón de la fuerza Ay Pero In cut No, muy bueno In cut Estabas el 11 de septiembre Es igual Tocándolo es igual Y adentro nada que ver O sea No es No es Imita el paquete Todo Pero adentro Es un coso de arroz Con chocolate No, arroz Inflado con chocolate Pero Horrendo El concepto de colesión de calle ¿Cuál sería? Compradas en la calle Claro De gente que vende colesiones en la calle Que no están en otro lado Porque no hay kiosco Muy bien Me gustó el golpe Ah bueno Perdón Algunas no están en otro lado Otras sí Otras son muy tradicionales Del chileno de afil Como decíamos Como golpe Claro Yo tengo esta idea Yo no me traje golpe Cuando fui Yo tengo esta idea Que tal vez ustedes puedan rebatir Porque ustedes son mucho más viajados Que yo Pero kiosco solo hay en Argentina No Para empezar Kiosco Kiosco como los de acá Perdón La palabra kiosco Nosotros la tomamos No Es turca Kiosco Abri una puerta Del orto Hay kiosco como acá Los kioscos no tienen Al no rebatirlo Es un misterio ¿Entendés? Ya está Ya está Porque yo tenía que decir No Y le digo Kiosco viene De no sé cuánto Claro Pero Yo venderé La primera vez Llegó una especie de kiosco Y veo que decía Que eran kioscos Pero Era una cosa automana Distinta Donde no venden Por eso Kioscos como la de acá Creo que no hay en ningún lugar Es un momento Es genial Es genial Oh buenísimo Sí Hace media hora Es el nogago Claro El nogago No solo eso Chile es un lugar Donde Muchas cosas En Argentina En cuanto a comercio No hay En el incasso Hay almacenes El comercio chileno Es muy de Cuentón en cierta parte Es muy Tipo yanqui Malls Esquinas Donde hay un poco De todo Pero Muy distinto Qué bueno Linkat Muy bueno Linkat ¿Te gustó Linkat? Veo Garretas El barato es de muy mala calidad Pero el torceto está bueno Es el Super 8 Es la galosina de los niños Es el nubatón chileno Es el clásico Esto es muy comido Están estos Mini Super 8 Es un Hamlet Combinado con un Cisco Me encantó Pero que no llega a ser Ninguno de los dos Ahora No me da algo Mirá Tiene una historia Este también es muy tradicional Se llamaba Negrita Uhhh Y fue cancelado Fue cancelado Y le cambiaron Pero ¿Y qué es Choco? Ah, Chocolero No sé si ustedes llegaron a ver Yo mandé unos desde España Esta vez Que eran Unas personas de raza negra Unas cabecitas Personas de raza negra Es como el eufemismo Que dio la vuelta Ah, es como una tita No, yo ya Si como todo esto No, si van a morir No, no, no A ver, a ver Pero Claro No sé si se puede llevar No, la comió en otro programa No, claro No Bueno, esta es la famosa Caluga o Calugol Muy bien Chocita, eh Calugol Es el El caramelo de leche Perfecto De manjar Con nuez Uhhh Yo quiero uno Ese lo voy a comer De manjar, ¿qué? Uno, uno, uno Con nuez Cero Este es mi vaso ¿Me pones un poquito más de vino? Sí, a mí también Ah, bueno Al final yo compré el vino Diciendo no van a querer Un poquito, eh Ahí nomás Yo quiero agarrar El dejo final de la choquita Mi linda de pomelo Muy buena la choquita Este, el Caluga Se llama Más Calugón Hay uno de Hay uno de la tribu Se llama así Más Calugón Ya te comiste más Caluga Comiste más Calugón Caluga No, no sé Un chabón de Twitter Que es de la tribu No sé Buen chabón Encontra estos caramelos Bienvenido Fernando Gago, eh Ahí está Uy, Román De corazón de Gago Como sería que fue Román De nuevo Y Gago Los dos juntos Estos caramelos Parecerían ser como Un Stubus Maxi Pero en el calle Este es Calunga No, no Gaita Hernán No lo sé Mogol, dice ¿Qué gol? Se llama Ah, Mogol Bueno, qué golazo Qué gol Muy bien Si alguno quiere Si no Tengo que agarrar uno de uva Sí Uy, el de uva Ese es para Forte ¿Qué hay de uva? Ese es ese De manzana Bueno El de uva De uca Lleves un super 8 Ya tenemos el juego Un Sam En lugar de Flama con chaleche Tenemos el juego ¿Qué más? Me llevo un super 8 Un bomboncito Estos podés Podés llevar alguno Los Togo Mini Uy Opa Todos son el mismo De lo negro, ¿no? Togo Mini Todo, todo es negro Sí, pasa que Chile Ha sufrido El Zembol El Togo Zembol Se nos fuiste Se nos fuiste Se nos fuiste Escuchame Fijate Esa es Golucina turca Esto te iba a decir Fijatelo Porque estas golosinas Están todas allá En estos lugares turcos Y a veces aparecen en la calle Yo he comido varias Yo no la conozco Pero es una palabra de turco No, y además La estética Símbolo La estética es de las golosinas turcas Que se consiguen allá Zembol significa sí Y está en turco De cocolín, kapli, yer, fiskili, caramelli, nougabar Eso significa que Nougabar es nougabar Sí Pero lo de fiskili Quiere decir que tiene Avellata Este tipo de chocolates Que son como knickers De tercera Claro, es como hacer Conquillas al puño Conquillas con el puño Siempre le mando a Jorge Alguna foto de algún lugar De venta de productos turcos Espectacular esto Es una golosina Lo tengo que probar Permiso Sí Hay más Togo mini Ojo que Togo es la marca esa Togo ¿Togo qué significa en Turquía? En turco Togo ¿Vos sabés que no sé si Togo es la palabra? No, debe ser Togo esto No, pero acá hay un Togo Les traje Se viene Halloween Les traje unas gomitas de dedos Mirá Ahora que vos me preguntaste Cómo se dice todo En turco Vamos a hacer Minijuegos Yo te voy a decir Unos países Que ellos ya lo saben Pero vamos a ver ¿Cuál es? Pero acá hay Jebelitarik ¿Qué hay que hacer? ¿Qué país es? En turco Jebelitarik No, eso no me acuerdo ¿Cómo? Jebelitarik Es muy difícil C-E-B-Larga-E-R-I-T-A-R-I-Sin puntito-K Jebelitarik Ahí si lo escuchás Como lo pronuncio Sale No A ver La gente juega en casa ¿Cuál era? Gibraltar Ah, pero es un país Libnan ¿Cómo? Libnan Vietnam No No ¿Lituania? Sí, yo no sé por decir algo Bueno, Letonia No ¿Cómo es? Libnan Y bueno Muy bien Muy bien Ah El olor que tienen estos gomitas Sí, sí Uh Claro, podrido El dedo ha podrido Son dedos de jabón Está bueno Ah, esto es un Snickers Sí, el Nenica de tercera Como Sí La mujer que me los vendió Me dice She's on para Halloween Para los niños Sí Y vienen en envases individuales Para que no se Me dijo Para que no se ahoguen No 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 Que es la peor muerte Por algo que Que yo conozco Gursistán 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 Muy bien Claro Muy bien Y por último Sustancias de esta gente Ah, bueno Bien Está bueno No, no, pero ya Ya lo conocen Son los marshmallows Pero esta es la versión De las guaguitas Que son bebitos Ah, qué bien Los bebitos Bebitos de sustancia Esto hay que llevar La rueda hacia la marcha De pañalos celestes Exacto Y los ponemos en el fuego Y clavados, ¿no? Claro, claro Clavados en el fuego Y contamos historias Super 8 tienen todo Lleven su super 8 Uy Yo acumulé acá Pero después No me lloré Lo tengo acá abierto Qué bueno, por Dios Yo no agarré nada Del chiquitaje Ah, claro Pero Después les voy a aceptar Un poco más No, no Yo un tiempo Después de Matimos Sí, sí Uy, gracias ¿Sabes lo que quiero? Quiero más ¿Qué? Killcat No sé cómo Está muy bueno A ver, va Killcat Ojo que Milelo suprime Porque vamos a estar Sí Vamos a desemboles Bueno Bueno, así que Gracias Muchachos Estamos para empezar con los Tenemos dos grandes sinfonos Sí, bueno Son 8 y media Tenemos que ir para adelante Uno de los dos Tendría que arrancar ¿Quién arranca? Y vos que vos fuiste el primero Pero es por donde llegada De propuestas de informe ¿No? Bueno Hablamos de que Se está De que Se está Que se resuelve En dos fechas Una zona B Del ascenso Muy peleada No, no hablamos La zona A ya está San Martín de Tucumán Primero Clasificado Todo Y en la zona B Está muy peleado No, no sé Puedo decirte que está Primero Chicago Chicago Está Aldo Sibi También ahí jugando ¿Ah, sí? Está Santelmo Que es el gran perjudicado Del campeonato Porque si no estaría junto Con Chicago arriba Lo chorearon un poco Sí Y en la última fecha Juega Santelmo Y Ando Sibi Mirá vos Se me da lástima de no ver Tenía que jugar contra Chicago Pero bueno Lamentablemente Eso no puede ser Y No, y es Está bueno Es este Mucho Hay como tres o cuatro equipos Ahí jugando Y faltan dos fechas Nada más El choreo a A Santelmo Es Sí Porque Increíble Porque Santelmo En realidad Arranca el año pasado Lo salvaron a Santelmo Del decenso No me acuerdo Qué maniobra hicieron Que lo salvaron Del decenso Y ahora se están cobrando Y entonces El Chiquitapia quería Que el mejor jugador De Santelmo Que parece que era un jugador Que la rompía Fuera Barracas Y Santelmo Se lo vendió a Peñarol Bueno Y entonces En un partido Que se llamó Quilombo Le descontaron tres Bueno ¿Te nominaron? No Al parecer Claro Eso es lo que dice Al parecer Infiltraron Para que Hubiese Quilombo Y terminaron Sancionando Con tres puntos Y suspendiendo ese partido Y después hay Fallos arbitrales ¿No? Sí Después le echan A los jugadores Sí O sea Lo correcto Es que haya fallos Arbitrales Hablando De todo esto Parece que hoy Se confirmó Que se han suspendido Los descensos Ah Sí Estaban en eso Estaban en El 17 de octubre Me parece Sí Me dijeron el Que es el jueves Sí Si es que se hace El jueves Bueno Wow Gente Claro Porque hay una impugnación De talleres Y entonces Quieren nadar Tiempo Ya estaba leyendo Antes de venir para acá Ahí está Mirá Primera frase Los futbolistas Tienen que entender Que está el mejor Equipo El mejor club El mejor club No veo Esa palabra ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo están entendiendo Hasta ahora? Ah Bueno Ella entró así A 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 Si entró Es Se lesionó Se lesionó El vestuario Se lesionó El vestuario Bueno Pero vamos A ver el informe De Jorge Sí Bueno Chicos ¿Vieron que ocurrió El mundial? No digas Sí ¿De qué? ¿De críquet femenino? ¿De fútbol? Sí Ahora Hace dos días Sí El de Fútbol ¿Qué fútbol? Sala No Sala No chicos Fútbol de once Impresionante Once contra once Ah No te puedo creer ¿Nos la perdimos? ¿Dónde fue? Sí ¿Dónde se jugó? Eh En Argentina No te puedo creer Cómo nos fuimos Campeonato mundial De fútbol Once contra once Cancha reglamentaria Sí Arcos Árbitros Sí Fútbol 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 once Mundial de potreros No Hemos hablado Hemos hablado de esto Alguna vez Me parece No vergüenza Porque no hay más potreros En Argentina Ah no Eso sabés Porque en este momento Todo el interior En este momento Ahí están diciendo Este podcast de porteños Hijos de mil putas No lo escucho nunca más Eso era San Potrero Me perdonen Es campo Es campo No 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 Bueno Es más ¿Saben cuántos años Tiene este? El concepto de potrero Incluye una gran urbe Claro Y un caballo Claro Incluye un caballo Para empezar Sí 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 Bueno Este torneo Tiene más de 100 años Gente Muy posible Señores Ni el fútbol Tiene 100 años Creo que se juega Hace más de 100 años Y si no Hace mucho Sí Se juega hace más de 100 años Esto Es tremendo Tremendo ¿Saben cuántos equipos Se anotan? Cuatro 160 equipos Como mínimo No Se juega Siempre ¿Es un mundial de verdad? Es un mundial de verdad Y esto está Está muy bien Como lo dice Bueno Voy a intentar leer Me voy a basar En la nota de Andrés Burgo ¿No? Un conocido Un conocido Un ciudadista Un ciudadista Muy buen arquero Sí No cantaba muy bien Pero No, no, no Pero bueno Andrés Burgo Para Andrés Burgo Voy a contar un Tato rápido Contalo No, no, no Hacelo con eso Adentro Fue demasiado Estás fumado Una serie de parte De tu esencia Me hizo a mí Una nota sobre Cavady Creo que fue por mail No me acuerdo ¿El mono? Y nunca salió Salió, salió Pero justo Cavady Creo que con una D sola 6 veces En un forma muy linda Lo que le es más Que a Periodistán No, no, no No Mil veces más Que a Periodistán Pero ¿Cómo van a odiar a Periodistán? Nadie odia a Periodistán Nadie odia a Periodistán Nadie odia a Periodistán Pero bueno Yo no dije que lo odiaba Es más horror ¿Cómo van a odiar a Periodistán? Yo no dije Yo no dije Yo no odio Mis hijos Uy, claro Mi viejo Segundo Huracán Tercer Huracán Huracán Cavinton Mi señora Ah, deporte Mi señora Así Bueno, ¿y qué pasa? Bueno El Mundial de Potreros Es una cosa increíble Se juega hace muchísimos años Hay algunos Le voy a nombrar Dos nombres de equipo Que dicen acá O sea, es el Mundial No de selecciones Es el Mundial de Equipos El famoso Mundial de Clubes Tiene una carceta De Francia Y el gorro de París Sí Hoy viene Creo que es la persona Que dijo Más veces Que odiaba A Francia Y a París Y a París Participan Ah, ¿saben cuándo empezó El torneo En Pinto, Santiago del Estero? El viernes a la noche Pinto, Santiago del Estero No es un lugar Que exista Para mí, ¿no? Es tremendo Vamos a buscar Se juegan Tres días Y tres noches Se giró Porque es la única manera De ser un radial Debe ser el único potrero Que queda en el país 160 160 equipos Y es absolutamente eliminatorio No hay reenganche No hay repechaje Perdés y quedás afuera Así Hasta que queda Un campeón Hemos hecho un informe Hemos hecho un informe De esto ya Bueno Participan Le voy a nombrar Un pan a más Boca de Fiorito Ah, vi imágenes De los penales Entre el Boca De Fiorito Mirá Y no sabía Que se trataba esto Y un equipo De Mar del Plata Mirá Mirá vos Hay equipos De Mar del Plata Ahora tengo la lista Completa De los 160 equipos Que no vamos a leer Los 160 Pero vamos a leer muchos Cuando quieras Te puedo dar Información sobre PIN Por favor La sede del Mundial ¿Dónde queda? Es el nuevo el estero Sí, no, pero en qué parte Bueno, él es Un santiaguirre Yo conozco Queda en el departamento Aguirre Y te voy a decir más Antes era La estación Mitre Se llamaba Ex estación Mitre Queda entre los ríos Dulce y Salado Perfecto Ah, mirá Un punto medio Sí, un punto medio Un mami Uy, ¿cómo se llama eso? Pero es de la zona un mami Sí Fundado en 1890 Mirá Tiene 4.600 habitantes Fueron más a jugar En el Mundial Que los habitantes Sí, se duplica La población Forma parte De la región chaqueña Sí Está a 240 kilómetros De Santiago del Estero Ciudad ¿Hacia? Hacia el este Hacia el este Hacia el Chaco ¿No? Y a 95 kilómetros De la provincia De Santa Fe Claro Sur Sur Es sureste Sureste Hay influencia De la arquitectura italiana Típicas casas Con fachadas Claro, con Italia Con fachadas La arquitectura italiana Que es una casa Y le ponen arriba Otra casa Y otra casa Y le hacen dos cuartos Exacto Sí Como en Martín Coronado Toda la zona Tengo el escudo Quizás es una influencia italiana Después de Nerón Santa Teresita Claro Tengo la heráldica De Pinto El escudo ¿Qué era la historia De la Fundación de Pinto? Está dividido En cuatro cantones Coronados En la leyusa Y el sol El cantón izquierdo Las cabines De esta Que dieron origen De la Fundación de Ciudad Claro Abajo Fluye el río Salado Y los canales Del río Dulce Que abastecen de la zona Claro En el cantón derecho Hay una silueta De una palmera Típica de la ciudad Típica Mirá La cabeza vacuna Representa La canadera La estilidad La canadera Una de las más importantes De la zona Así como también Las espigas de trigo Símbolo de la fertilidad La cinta Con la bandera argentina Y el nombre de la ciudad Rematan el escudo Así que Bueno Es espectacular La línea del ferrocarril Parte de su historia El origen del nombre Luis Generoso Pinto Y origen Al nombre de Estación Pinto Le regaló la tierra Nacido en Córdoba Se dedicó a la política A la actividad política A Gallo A la ciencia política Pinto Sobre todo Exactamente Información del lugar Tiene fiestas Templos Un parque municipal Las Palmeras Un camping Un centro cultural Y algunas Perdón Que hace una sola Bien Así que bueno Eso fue Tendríamos que ir Un fin de semana Impresionante Habría que ir Alguna vez A este mundial Bueno Se paga 800 mil pesos Por inscripción Planteles de hasta 20 personas Así que tiene que poner bastante 40 mil Por persona Por ahí venís De cualquier lugar del mundo Jugás un partido Y te fuiste Sí Igualmente te cuento algo Por No sé si hay en otros países 100 equipos argentinos La Garza Sosa está escuchando esto Ya está yendo para allá Bueno Pero el que gana Se lleva 80 millones de pesos Sí Sí, sí Porque el fútbol de potrero Es por plata Escuchaste Sí Y además O por cajones de mandarín Y además El fútbol de potrero Se convirtió en un negocio Son libres de apostar Entre ellos ¿Ustedes jugaron alguna vez En un potrero? Sí Escuchame Son libres de apostar Entre ellos En cada partido Por fuera de la organización oficial Ah No ¿Ya hay policías ahí? Ojalá Hay policías Exactamente Te cuento cómo es ¿Se ha el equipo de la policía? No Escuchame Contratan a 50 policías Que se turnan Las 72 horas seguidas De esto Para poder haber Porque son encuentros bravos Hay Sí ¿Saben cuánto duran los partidos? 20 minutos 20 minutos Exactamente Nada más 800 mil pesos Para jugar 20 minutos No Tal vez Es como la perdés Sí, tal vez Es una apuesta Una apuesta fuerte ¿Sabes qué hay? Hay penaleros Tanto arqueros penaleros Como pateadores penaleros O martines gramáticas Que entran Sí, exactamente Que muchas veces son Tipos más viejos De calidad O sea, por ejemplo Suponete Nada Pero son parte de los equipos Son parte de los planteles Por eso De los planteles Hay dos No, no, no Hay dos ventanas De cambios Donde se pueden hacer Hasta cuatro Cambios En los penales Y lo que suelen hacer En la realidad Meten a los penales Es como si por ahí Suponete Vos 55 Por más parte del plantel Del club de ¿Por qué me estás explicando esto? No sé Es muy claro lo que dijiste Estás sacando el ejemplo De por qué No, no Pero justamente dice Que entra gente Tremendo Bastante mayor Entre Boca Y Coso Creo que fueron los penales Por lo menos No parecían futbolistas Claro Peor partido del equipo Peor partido de la historia Sí, sí Bueno Muchas veces se Refuerzan con jugadores profesionales De hecho Está el 10 de Atlas Puedo jugar ahí En un equipo Eso está permitido Y hay muchos famosos Que han jugado En estas cosas Los árbitros Se contratan A las ligas de Rosario Y de Córdoba Mirá, mirá Qué abrazo Un abrazo Riquel Megago Le da una camiseta Pero si no puede dirigir Con esa camiseta No, la verdad Porque la van a cobrar No, la verdad Ya tiene puesto el abuso Bueno Bueno Hubo veces que se anotaron 200 equipos Hasta 4000 jugadores Han llegado a ir Y ahora la cancha Tiene alambrado olímpico La principal Y le sembraron pasto Que antes no tenía ninguna Aunque uno ve el pasto este O sea, quiere decir que este Es la primera vez que se hacen pinto ¿Eh? No es la primera vez que se hacen pinto No, no Siempre se hacen pinto ¿Quién es ese? El Colchini Ah Bueno ¿No está Axel Axel Un Axel raro Sí ¿Saben quién jugó En el estadio de pinto? Chipan Esto es tremendo Diego Armando Maradona Jugó Es el único estadio De Santiago del Estero Donde jugó Maradona Que jugó con los cebollitas ¿Por qué jugó allá? Porque en realidad Llegó a la final Acá está En los juegos cebita De 1973 Cebollitas jugó Acá no nos cuenta Y ya me quedó Perdí totalmente Donde tenía la otra información Pero la cosa es así Perdió Contra el equipo de Santiago del Estero Mirá Ahí es donde Ocurre la famosa anécdota Una de las famosas anécdotas De Chico Que Diego está llorando Porque pierde su primera final Y un pibe lo agarra Y dice ¿Por qué llorás Y vos vas a ser El mejor del mundo? Y ese pibe era El Papa Frase No Eso es Hernández No Ronaldo Un pibe de Santiago Un pibe de este equipo De Santiago De Pinto El papá de Fernando Entonces ¿Qué pasa? El abuelo, ¿no? El papá de Ceballos Sí Ahí está Ahí está Ahí está No llores hermano Si vas a ser el mejor del mundo Bueno Pero hay una segunda parte de eso Que como se hicieron amigos Los Cebollitas Visitaron Pinto Para jugar a un amistoso A las pocas semanas Y ahí Es la vez que jugó Incomprobable Diego ahí Muy poco Con tal Claro Bueno Hay trompetas Desde las 5 de la mañana Del viernes Van en equipos de Jujuy A Mar del Plata Patagonia De todos lados Jujuy es cerca Pero vienen de otros No Es como La liga Mundial De béisbol ¿Cómo se llama El torneo de béisbol Shanky? MLB Pero ahí están los béisbol Están los azulescos De todos los Claro En el MLS también En el fútbol En el basque también No Pero hay una que se llama World League Series Sí No Lo que vos decís Son las World Series Es la final Bien La Serie Mundial La Serie Mundial ¿Quiénes juegan? El ganador de cada conferencia En Estados Unidos Se organiza Los dos mejores del mundo En dos conferencias Claro Están en Estados Unidos Está bien Y acá está bien El fútbol de Potrero Es de acá Es de acá Los mejores del mundo Son los argentinos Y aparte No está prohibido Notarse de afuera Pasa que son cagones Claro Claro En la MLB Y en la NFL Sí está prohibido Claro Acá no No dejan Porque son cagones Los del NFL Claro Exacto Exacto Así que sí Dice que hay muchachos Ya grandes De 45 años Que no están Para sostener 40 minutos El juego Deben ser 20 y 20 Ahora sí Pero que bueno Patean bien penales Y hay un historiador De esto Pero tenés que meterlo A ese tenés que meterlo Sí En el instante Antes En el plan De Sí De que el tipo Va a decir que no Que termine el partido Porque si vos lo metes Una jugada antes Sí Es un montón ¿Saben qué jugadores Pasaron por este torneo? Un montón De los famosos Ah no No Bracamonte Néstor Ortigosa Ah pero no dejas Ah claro Penalero Penalero No Eh ¿Cuántos podemos decir cada uno? Digan uno cada uno Yo estoy viendo Yo ya no puedo Patricionar Lo estoy viendo No Pero sí Emblemáticos Pero Si piensan en Adrián Guillermo Si piensan en Contrero Adrián Guillermo No ¿Usted es lo que Graciani? No El Curici No Uno que murió joven José Luis Villarreal No El grupo Alofune No Murió joven Una muerte explosiva Tu Eh El La Bessi No ¿Qué muerto Es una muerte explosiva Chicos Muerte explosiva Sí Sí Muerte explosiva No Bueno Garrafa Sánchez Mmm Ah mirá César el Chelito Delgado Mirá Y juegan los hermanos de Eber Vanega Eso no son No son Son hermanos Son hermanos de Eber Vanega Muchos Claro ¿Cómo se llama? Se llama Vanega No No Somos los hermanos de De Vanega El primo De De Son peluqueros Rubén Camar Vanega Es el primo del de Nigeria ¿Soy el hermano de Vanega? Soy el primo Soy el Te voy a matar a mis hermanos El mando de Eber Vanega Es hijo del rey de Nigeria Bueno ¿Saben qué club ganó Por ejemplo Siete veces campeón del mundo? Ni idea Porque no sé cuál es El Esquinazo de las Ferreres Uf Ah bueno Ahí seguro Ahí sí hay potreros Ahí hay sí Ahí hay sí Hay sí potreros Hay sí potreros Hay sí potreros El otro día pasé por el Yo pasé Y hay potreros Ahí está No hay no potreros Que en las primeras Hora del torneo Boca Estorito venció Por penales A la Loma de Mar del Plata Es el partido que viste vos En las primeras Oh ok Sí Bueno ¿Y quién o no? ¿Sabemos quién? Sí, sí, sí Sabemos Bueno Entonces no vas a ver Los resultados Jamaica de Monte Grande Es otro de los equipos que está Dos pindos hay ¿No? Dos pindos Y el esquinazo Ya me sonaba Sí, el esquinazo Sí, está quien ganó ¿Quién? Está quien ganó Ahora se los voy a decir No, está quien ganó No, está quien ganó No, está quien ganó Estóquen 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 San Cayetano de Buenos Aires Muy bien ¿Qué es eso? ¿Ganó esta vez? Ganó Ganó, ganó ¿Buenos Aires Capital o Buenos Aires Provincia? Pero ¿Saben de dónde? No, es de Rafael Castillo Provincia Provincia Rafael Castillo es la matanza ¿No? También Por ahí Por la Ferrer Por ahí Subcampeón Fue la amistad del 28 Que es de Lomas de Zamora Pero bueno Mirá lo que es la copa ¿Qué preferimos? ¿Ganar Wimbledon o esto? Yo Wimbledon Wimbledon Pero esto también está muy bien Esto es esto Sobre todo porque no repartí la guita Además Claro Wimbledon o qué si ganás 80 palos No No Hay unas imágenes Increíbles En el Instagram también Hay una especie de Dibu Que te quiero mostrar Mirá Mirá esta imagen La Siva Ah sí Con el premio Un trofeo Pero mirá la expresión facial ¿No? Sí Ya es diferente Es diferente Muy bueno también el diseño ¿No? Como que el Flyer también Te remite También es de Potrero Sí El Flyer es de Potrero Y les voy a decir Algunos equipos Quieren que Digamos Qué equipos han jugado ¿Han participado Sabes Si de todo el país De todo el país Provincias Representación No Pero hay de muchas provincias Que sí Bien Y de varias provincias Que hay varios Y sí Los Piratas de Barrio Nuevo El Chacarita El Chacarita Que jugaron Versus La Fuente de San Bernardo ¿La de Barrio Nuevo ¿Dónde son? ¿De Barrio Nuevo? De Barrio Nuevo La del Barrio Nuevo De Córdoba La Fuente de San Bernardo Mirá Los Guachos de Granburg Jamaica de Montegrande Los Pelapapas JCP José Cuchillo Paz José Cuchillo Paz Es un punto medio Entre El equipo Equipo de secundaria Y pandilla De Delincuencia Murga Murga Me da Murga Hazte la figa Mirá El nombre es Murga El nombre es Murga Eso es verdad Hay algo muy bueno Que sale en estas cosas Del interior Que es que de repente Hay pueblos que tienen Su gentilicio Y que es un gentilicio Como refinado Oculto Que no lo pensás Tan fácil Pero lo de ahí Lo saben Entonces es como La Palabra refinada Que viene Es más Y se lo pone El nombre Para que la gente Si Diga donde son Bueno Atlas Figarotino Figarotino Y de donde es Figarote y provincia de Santa Fe Se me ocurre a mi Figarote No se si existe Figueroa No Provincia de Santiago del Estero De donde saca De donde es un figarotino Intelicio Figarotino Figarotino Así lo que se pasa Atlas Figarotino Ahí tenés En homenaje a Pica Se cambiaron el nombre ¿Quién es Pica? ¿Quién será? Figarotino Hay un No te dicen De donde es Hermano Dale No todos Tiene que hacer Fígaro Sí Es muy difícil Esto de saber Muy difícil Pero bueno Eso es el Atlas Figarotino Pero vos tiraste que era un gentilicio Sí Y a mí me parece que O sea de Figarote Y así con esto Todo lo que dice en Turquía Mirá que tengo una Tabla de posiciones No sé Otro torneo Que jugará Hasta Figarotino Sí Junto con Defensores de Baigorria Mirá ¿Viste? Ahí está Holanda Fútbol Club Deportivo Carly Parque Casas Millonarios Médicos de Rosario Regatas de Rosario Claro Eso no será de la liga de Fischerton Ahí juega Galatasaray de Fischerton Recordemos Desde hace Mirá acá Monaco Automotores El Acuerdo Liniers Napoli Versus del Club No aparece Galatasaray Bueno La Sub-21 de Budgen La nueva juventud de Chaco El rojo de Estela Maris Epa El fondo de Loma de Zamora Los kamikazes El fondo de Loma de Zamora Los amigos de Becker Contra el pantano de Montegrande El pantano de Montegrande es muy bueno Sí El pantano de Montegrande Bueno El satélite de Budge Uh Muy bueno Muy bueno Qué bueno Qué buen nombre Por Dios Es título de Quiero una camiseta Novela Novela de Ciencia Ficción Ambiental en los 70 Sí Totalmente A ver Secabazo Tigre Versus el flamenco De Barrio Esperanza Los 300 Rafaela Versus los laureles De Villa Albertina La Villita de Sancho Versus el rejunte De Barrio Copelo Hay que jugar Hay que jugar La Mafilia Mortero No familia Mafilia Mafia y familia En Calma Zampete El taladro de Lomas de Zamora La Amistad de Fernández Ah Mirá Debe ser Santiago Caputo Sí Son los Fibre de Carco Defensores de Bacaniu Existe Bacaniu Así como ¿Cómo se llama? ¿Cómo suena? Baca N I U Todo junto Bacaniu Ya te lo chequeé Vos seguí Los defensores de Bacaniu Uy Este es buenísimo Los Steven de Pontevedra Pero Steven se escribe Con I Steven Steven de Pontevedra Jugaron contra La Esquina Y Tatí Los Barrientos de Rosario Los Primos El Quincho de San Miguel Unión de Uyúas Los Wilson de La Matanza Jugaron contra Rollitos de Florencio Varela Los Violentos de Pinto Mirá Qué poco Pocas metáforas Sí Poco para Para el local Claro Sí Tengo el plantel de Atlas Fioradino Acá Y Hay una curiosidad Hay un jugador Cuyo apellido Termina en Eñe Nunca había Ah sí Yo conozco Ibañe No Eso es padre Se quedó ahí No, no, no Yo conozco Completos apellidos Que terminan en Eñe Ah sí Si, si, si Bueno Tengo una última placa De donde voy a decirles Bueno, ahí está el famoso Boca de Fiorito Estud de los Tres Hermanos Los Perracus La Richeri La Poncerosa Muy buenos nombres, eh Los Troncos de Tigre Villa Las Delicias La Brea La Brea es muy buena Trans Radio Buenos Aires Uh Trans Radio, claro Ahí está Ahí en Trans Radio Y es una localidad Creo que cerca de La Plata Se había Es una localidad Se había puesto Para Columnas y Antenas de radio De radio afición Que guay Es una localidad Es un barrio Creo que No sé si de La Plata Que se llama Trans Radio Muy guay La primera empresa nacional De radio Que se yo Y eso está abandonado Pero se sigue llamando El barrio Se sigue llamando Trans Radio ¿Y están las columnas? Sí Escucha Vaca 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 Niu Se dice Niu En chino Ah Y mirá que loco Niu El Niu es un animal No muy distinto a una vaca Niu Es vaca Será En chino Y está el equipo Del famoso equipo paraguayo Rubio Niu ¿No? Sí Es una vaca rubia Bueno Eso fue Eso fue todo Bien Estoy viendo de acá Que la amistad de Fernández Es el tercero Sí Mirá Sí Sí Bien Fernández De Santiago del Estero ¿No? La amistad de Fernández De Santiago del Estero No sé Sí señor Sí señor Así que bueno Este fue el mundial Vamos con Espectacular Espectacular Yo Igual son las nueve Ya no sé si quiere Sí 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 Por favor Por favor Bueno Nada Esto Yo tengo acá Un Decía De un género De reportajes A celebridades Que es muy difícil Hacer los reportajes A celebridades Esto es Revita Sheraton Esto es Revita Sheraton Encontré Una mina de oro De Revita Sheraton De muchos Reportajes así Pero agarré Automovilismo ¡Claro! Pero ahora Viste que Como si fuera Que el automovilismo Hacemos con la pinta ¿Qué es eso? No Está muriendo Con la pinta Yo diría Reina siempre Reina siempre Justo en este país Que pudimos Al más grande Bueno Quizás acá Venga el más grande La primera pregunta Son 100 preguntas Vamos Vamos a Quien es A medida que vos Sí Pero la primera pregunta Ya está ¿Cómo se llamas? ¿Quién es Juan María Travárez? ¡Oh! Es más grande Es más grande Qué bueno Para mí responde El flaco de la gente Dice Un tipo Un tipo Muy bien Un tipo que nació en Ramallo Pero Ahí sería Ahí ya lo hubiese descartado Me quedé por esto que sigue Y que todo indicaba Que iba a seguir los pasos del padre En el campo Pero la pasión por el automovilismo Que no sé de dónde salió Muy bien Le hizo cambiar los planes Desde que tengo uso de razón Le dediqué mi vida a los autos Muy bien Para mí debe ser Desde que En la primera pregunta Se abrigó completamente Sí Para mí se subió al tractor Y vio que era muy lento Y dijo Esto es una porquería Me aburro Me aburro Claro No se puede agarrar con otra cosa No Y me gusta Porque la segunda pregunta Yo soy periodista Por eso Perdón Sí ¿Cómo salía él? Arando Claro Muy bien Sí Claro Que La segunda pregunta Quizás Condicionada por esa respuesta Porque tenés que hacerle 100 Y la segunda le decís ¿Qué significa el TC para vos? ¡Oh! Mucho ¿Te impresionó? Como 30 años Voy a esperar ¿Qué divisa nuestra categoría tradicional? Tiene un significado difícil De describir con palabras Cuando uno recorre el país Se da cuenta que el TC La categoría cae en los caminos La verdad que no Significado difícil De describir con palabras No Turismo Carretera Bueno Si te digo que es turismo Competición ¡Upa! ¿Y si estás que te ha decreto? Sí Pará El TC no es turismo carretera Polémico ¿Qué dice? ¿Viste como ya no es tan simple? Además dice La categoría que abrió los caminos Sí Supongo que corrieron en una pista O en una ruta No La ruta Bueno La ruta ahora La ruta Pero ya estaban los caminos En la época de los españoles ¿Vieron la pista que hay en Figueroa del Porta En la otra cuadra del Malva En un techo? Sí En el Palacio Krasner Eso Con la pista de pruebas De auto de carrera Hablamos la semana pasada Si lo enseñamos nosotros Hace 15 días Sí Bueno Ah mierda ¿Lo diseñaron? ¿Lo diseñaron? ¿El delincuente? Yo hablo con mucha gente Yo no sé Está pena hablar Está pena hablar Mick Jagger decía Que no había que ponerse unos zapatos Nuevos Al lado de Bowie Porque al otro día Bowie se los compraba Y la gente decía Mirá Jagger le copia a Bowie Perfecto La tercera ¿Cuál fue tu primer contacto Con un auto de competición? Bien En 1970 Cuando cumplí 18 años Porque si no tenías registro No podías subirte al auto Claro Mirá ahora está con la pinta Todo lo que tiene en fase ¿Viste? Sí Y bueno No sé No importa Porque Cuando le conté Que quería correr A Marito García Me dijo ¿Para qué? No sabían que eran carreras Y se opuso Hizo lo imposible Para impedírmelo Pero luego se transformó Mi hincha número 1 Ah mirá Pero acá Acá viene Lo picante ¿Algunos pilotos Recieron los autos Antes que las mujeres? ¿Qué tiene que ver? Esa es una pregunta Está bien ¿Quiere decir Hay homosexualidad En el autonómico? No No dijo Que no le dijo Que no le gustan las mujeres Son motosexuales Claro Algunos sí Pero yo no O en realidad Autosexuales Sería como el autonómico Para mí Sería imposible Elegir o comparar Aunque los autos Me enloquecen Nunca están por encima De una mujer O sea Le habilita La comparación Y la mina Me enloquece Si el auto Está por encima De una mujer La autos Yo Aunque te reconozco Que para algunos pilotos Entonces Son maricones Entonces La otra pregunta dice ¿Y el torino Se puede comparar Con la primera novia? ¿El primer amor? ¡Burudo! ¡Qué esperado! Y responde Responde Con esa chica No 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 es comparable Bien Bien No es grosito No es grosito El auto Con el que empecé a correr Es tan importante Que de hecho Lo tengo guardado Lo acabo de reconstruir La mina Y a mi novia La solté El mes pasado La primera No la van 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 Se oxidó antes La tira La desguacé Es el primero Con el que ganó Una carrera Es importante Pero no tanto Con una mujer Ah bueno El primer desconstruido El primer desconstruido Y en Whatsapp El primer desconstruido El primer desconstruido Corre en TC2000 Después de haber estado En el TC Es como ir a jugar Al fútbol en Chile Muy buena Son geniales las preguntas Muy específicas Muy buena No además A ver si en el momento Había dicho ¿Quién quiere decirlo? A ver si está tan ordenado Dice Son dos categorías diferentes Una son las mujeres Otras del fútbol chileno El TC El TC tiene una popularidad gigante Por eso es hermoso Por la parte de él En cambio El TC2000 Es más frío Y profesional Uno Es una parte de un equipo Si preguntás Si es lo mismo Jugar en Boca O en un equipo de la B Probablemente te conteste Yo juego igual Eso sí No es lo mismo Jugar con la voz morera Llena Que frente a la tribuna Así Definime algunos nombres Dos puntos Fangio Ping pong ¿No? Sí Un embajador argentino En todo el mundo Hoy se sigue hablando de él Como una persona ejemplar No tiene comparación Con Schumacher Le pasó Reutemann Un excelente corredor Pero no tuvo la personalidad Que a los argentinos le guste ¡Epa! Ahí le tiró con todo Schumacher Hoy El mejor piloto del mundo Sigue corriendo Que ya ganó todo Bueno Ahora está muy parecido a Fangio Sí Y a Traversa también El Loco de Palma ¿El padre? ¡Epa! Éramos amigos Y por eso también discutíamos Fue mi referente Una persona llena de defectos Sin embargo Un corredor excepcional Una persona llena de defectos Una persona de mierda Es genial Como persona de un desastre Pero como corredor Y es por un punto seguido Un tipo realmente bárbaro Claro Porque Está bien Porque él amaba a la gente Llena de defectos Eso podría ser No Por ahí Con un tipo realmente bárbaro Quiso decir que era como los unos ¿No? Lo dijo Desde un punto de vista Totalmente Romano ¿No? Ahora Venimos preguntándole Sumager ¿Todo bien? Lista que rió Y es el chat que ven No te responde Dice Tiene un discurso llamativo Pero únicamente eso Luisa Mora Muy bien Algo hecho Estamos hablando Dos mil Debe ser Este momento En el que eran los dos Que medían más Para el presidente Se acuerdan Que salieron los dos En la etapa De la revista También Un lindo discurso Que no creo que pueda llegar A la práctica Muy bien Muestran los defectos Y no nos dicen Cómo lo van a solucionar Solamente muestran Las cagadas Pero no le gustan los defectos A través Maradona Pero no maneja bien Mis amores No El mejor jugador del mundo Con una habilidad espectacular Es un tipo Bien intencionado Amigo de sus amigos Pero cuando se lo quiere poner De ejemplo Es difícil Leo fue futbolista Si alguien quiere darle Como si hubiera estudiado En Harvard No lo va a lograr Muy bien Muy bien De 10 personas Que te conocen Cuántas te aman Y cuántas te odian Muy bien Bueno 5 y 5 Yo espero que 6 me amen Nada más Para que sean mayoría Muy bien Son más los que me quieren Aunque los que no lo hacen Tampoco me odian Me putean Es cierto Pero también respetan Lo que hago en la piel Muy bien Correcto Para la obra de artista ¿Qué tipo de persona sos? Tengo los mismos defectos Que todos Para mí O sea Tiene un discurso vacío Que es más grande Que el otro Para mí la palabra amigo Es muy especial Y por eso tengo mucho Soy normal No soy ningún ejemplo De buen tipo Corro porque las carreras Son mi pasión No lo hago para ser famoso Ni para la tribuna ¿Qué es lo peor Que te pueden hacer? Traición Traicionarte Lo hicieron varias veces No solo el autorealismo No lo perdonan Porque nunca lo hice Mi primer auto Nunca me traicionó Por la mina Por la mina Esa mina Que le dejé tirada En la sangre Lo anegué yo Pero va por ese camino ¿Qué desgracia encontrás Con ese pibe De 20 años Que debutó Con el Torino En Pergamino ¿Debultó con el Torino ¿Debultó con el Torino o él En el Torino? No sé ¿Debultó con él? Con él No sé qué No sé qué Claro Debutó con el Torino Es Maradona hablando de Pelé Claro Y un par de pasos Y kilos de más encima Muy bien ¿Quién te puso? Flaco Era flaco Flaco Risas Hace 20 años Me día lo mismo Y pesaba 15 kilos ¿Es cierto que participaste En un atentado Contra la Municipalera Ramallo? ¿Qué? Flisas Muy bueno Es esa cosa que uno hace Joder Es una bomba Y fui un pionero Y fui un pionero Teníamos 15 años En la plaza Hay un cañón Que había quedado De los pies De la vuelta de un ligado No, no Lo limpiamos Y lo dejamos perfecto Apuntamos a la Municipalidad Y le volamos a la puerche Espectacular Se pueden usar Esos cañones Que hay en la plaza Sí, sí, sí A ver que limpiás Perdón No es Es una traversura Muy bien Pasa que había escuchado Acá con el intendente No sabés el kilómetro Que salmó No me imagino ¿Qué auto te quita el sueño? Miro las Ferraris Con lindos ojos Es auto No tendría una Ferrari Son ruidosos Claro Claro Bueno El Schenker Todo es una Ferrari Eso no importa ¿Festejarías desnudo Como Bugliotti? A ver si es Bugliotti Sí Tiene mucho más de acá No Eso no tiene nada que ver Con el automovilismo Yo empecé a correr Con una generación De pilotos serios Que no es el caso de Bugliotti Soy enemigo De esas payasadas Porque a la gente No se la compra De esa manera Se la compra Haciendo una jugada Como la de Diego Él puede tirar Una camiseta A la tribuna Pero si no juega Se la devuelve A la gente del auto Te la ganás Con maniobras Dentro de la pista No teniéndote el pelo Desnudándote Ahí lo tiraba Marquita Muy bien Perfecto Muy bien Dijiste que se tendría Que haber puesto Una prótesis Tan mal lo viste De golpe bajo Yo pedí que la gente No creyera Que el automovilismo Mostró su mejor exponente Como una especie de broma Muy bueno Muy sutil Sí Bullito es un buen tipo Lo conozco Si tengo que contestar Realmente lo que pienso Me tengo que pelear con él Entonces hago un chiste Y hago un chiste Que lo Deja ¿La Fórmula 1 Te aburre? Sí Porque la tecnología Empezó a comerse a los pilotos Que es lo que yo Dijo siempre Sí, sí Claro Me quedo con la época De 70 Disparamos a la municipalidad Bueno ¿Cómo viste a Tony Mazagán En el sentido De la santiamos ¿De qué manera El país sale adelante? Upa Piensa Entre paréntesis Piensa No se sale Muy bien El mejor El mejor El nihilista El nihilista Ojalá sepamos asimilar Esta situación Porque va a durar Mucho tiempo La Argentina de hoy Con la que nos encontramos De un día para el otro Es la que vamos a tener Por lo menos 20 años más Es de 2001 Entonces Debe ser más o menos Hay que elaborar Tres veces más Para ganar tres veces menos El corralito financiero Pasa a ser un corralito En la frontera Porque no se puede salir Porque no se puede salir más Del país Esa es la realidad ¿Cuánta plata te quedó En el corralito? Poca Porque un par de años antes Me avivé De que esto se iba a caer Aunque tampoco Tengo mucha plata No iba a permitir Que me volvieran a robar La guita como en el 80 Una vez más Me convertí en un cobarde económico ¿Cobarde económico? ¡Un cobarde económico! ¡Un cobarde económico! ¡Un cobarde económico! Nunca más fui a trabajar Con la plata No la arriesgué La batuve Mientras nosotros Cobraron el 15% anual Pensual Nunca más fui a trabajar Con la plata Quise llevar Los ahorros en el auto Me sentí un estúpido Pero no quise volver A sufrir como antes Entonces ahí dice ¿Viste? Lo que yo dejé bajo el colchón Está devaluado Pero está Ahí Ya me cobarde económico ¡Uy! Se está plantando en la cancha Sí La última vez que tuviste miedo Viniendo para acá Doctor Cuarto Vivo con miedo Siento que estoy en Mercedes Cualquier cosa Tengo tres hijos Y no les puedo decir Que no salgan Entonces me paso la noche Pensando en cómo estarán Eso es miedo De inseguridad Y arriba del auto Alguna vez Cuando zafo de una Digo Madona No Madonna Madonna Me salvé Pero dura nada Claro La que preguía ¿No? ¡No! 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 Por ahí Me vasando ¡No! 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 Estejo con mi equipo El podio es parte de esto Pero ya no es lo mismo que hago Pero bueno No tiene sentido El reconocimiento de algo No me gusta compartir El podio con alguien Que flamé una bandera De su equipo Cuando en realidad Le importa un poquito La base ¡Uh! ¡Esto! Un tipo Dijiste que no ibas a correr más Y después te arrepentiste ¿Por qué cambiás tanto de opinión? ¡Uh! Soy bastante contradictorio Es cierto Lo que estás ahí Pasa que siempre digo Lo que piensas ¿Ya pensás en el día del retiro? Bueno Sigamos ¿Es verdad que fuiste Uno de los primeros fans Del grupo musical La Mosca? Son de Ramallo Son de Ramallo Claro Fui el primero que lo sufrió Ellos son de Ramallo Estaban a fiesta Unos amigos me preguntaron Si los dejaba tocar un rato Pero después me arrepentí Les dije Bájense Terminen de gritar Me alegra Me alegra en el alma Lo que hicieron Son chicos muy buenos Es bueno Porque los mata Y después Paniobra ¿No? Paniobra todo el tiempo Lo que se hace con una mosca La matás Pero se escapa Por el caso emocional Una vez dijiste Que el automovilismo No era un deporte Epa, ¿eh? Para mí el deporte Básicamente es una actividad Que debería mejorar El físico de una persona Perfecto Una descripción de deporte Muy buena Para pensar, ¿eh? Sin embargo El automovilismo Te lo arruina Respirás todo el tiempo Gases tóxicos Los ruidos te dejan sordos La columna te hace espomada El auto es un horno Las computadoras de adentro Se apagan Pero a mí no me apaga nadie Las computadoras de adentro Se apagan Pero a mí no me apaga nadie Era el titular de esta nota Buenísimo En qué deporte Eso es malo Malo No soy de esas pataduras En el fútbol me las arreglo No piso la pelota Y me caigo Aunque tampoco soy El que eligen primero Para el equipo También hago esquí También hago esquí Bueno, un punto 30 Juan Carlos de Ambrosi ¿Le hizo mal el automovilismo? No sé quién es No En los años que estuvo al frente A la acerción Hizo más cosas buenas que malas Mirá ¿Cuándo te agarraste a piñas Por última vez? Nunca me agarré a piñas No soy boludo Ahí está No sé pelear Tengo miedo de que me peguen Mirá ¿Cuántos cigarrillos fumás por día? Depende del día No fumo, viste Todo, todo, todo Es una imagen A veces dos atados Otras menos Me acostumbré a fumar la mitad Me acostumbré a fumar la mitad del cigarrillo Ajá Bien Igualmente antes fumabas adentro del auto En los grandes premios O bajo del agua Duraban todo el día Y no podías estar sin el cigarrillo ¿Con quién no te sentarías nunca a tomar un café? Uf Es difícil Las notas te podrías llevar toda la semana Uf Ni nombro Si nombro uno Se va a agarrar una calentura barra conmigo Y si te nombro todo No terminamos más Arranquemos por el que me dijo Si apostás al dólar Verdez Y me fusiló Es verdad que en lo de Mirtha Lerán No la pasabas muy bien que digamos Exacto En lo de Mirtha La pasé mal dos veces Ajá Ah, iba seguido Fui a nueve programas Así que imagínate las notas que tendré La mayoría de las veces no hablé Solo comí Bien Un día me sirvió un helado con nobleas No me comí el helado Y armé con las galletas como una casita Porque no me gustaba Es muy bueno esto Hay que hacer un documental de Traverso Eso tiene que estar en registro Sí En el medio del programa Mirtha dijo Pero mire lo que ha hecho Traverso Qué linda casita Y enfocado en el plato Qué vergüenza Otro día Qué bueno Otro día estábamos Atrás del decorado Esperando para aparecer en el programa Y bajar por la escalera Una actriz rubia No me acuerdo bien Bajó primero Y se tropezó Dándose un porrazo bárbaro Otro invitado que era médico Y esperaba conmigo atrás del decorado Me decía Andá a ayudarla Andá vos Yo ni aparezco Y Mirtha llamaba al próximo Y yo me cargaba de risa Fue muy cómico Hasta los zapatos Porque era mía Años atrás también La llevabas al canal Cuando eras remisero Sí No me olvido más Yo era menor de edad Andaba con un registro medio trucho La primera vez que fui al programa Me miraba y me decía Yo de algún lado te tengo Yo lo vi eso Era remisero de Mirtha Yo lo vi Mirá vos Es un privilegio estar en un deporte Que no genera violencia Como pasa en el fútbol No genera violencia Sí, la verdad que sí Hace poco estuve en el recuerto Y vi hermanos Primo, abuelo Todos compartiendo la carrera Se mezcla todo tipo de gente El dueño de un laboratorio Un taxista Un peón de campo Hasta comparten el fuego Para hacer el asado Hoy en día en el fútbol Eso sería imposible ¿Vas a la cancha? No me animo Ya ni se puede decir Que uno va a ver Un partido conmigo ¿Por qué tuviste tantos problemas Con los últimos motoristas? Bueno, no sé Era la de motorista ¿Eso qué? ¿O sea, los últimos ¿Fueron brasileños? ¿O son los que arman los motores? Que le arma el motor ¿En qué te cambió La muerte de Eduardo Bozón? Me apagó mucho Porque era bárbaro Un tipo Que todo lo que tenía Lo ponía en sus motores No era muy bueno Hasta dormía en la camioneta En vez de ir a un hotel Le decía toda mi confianza ¿Qué le respondería? Hay mucha paranoia En el alcohóvil Yo recuerdo aquel Aquella gran canción De Siniestro Total Que se llamaba Keke Rosberg Que era Una canción Sobre Keke Rosberg Que Keke Rosberg Estaba paranoico De que los otros Le toqueteaban el motor Para que pierda Muy bueno ¿Qué le responderías A los que dicen ¿Cómo podés ser hincha De un auto? Muy bueno Muy bien Mirá No tiene razón de ser Porque en todo el mundo Hay hinchas de una bandera De una marca O de lo que sea Ford Cheroletta En Estados Unidos Es terrible ¿Qué le decían De un club de fútbol De un auto? En el fútbol Los jugadores Se venden como vacas Como el Liniers Muy bien También se venden corredores Así que es lo mismo En definitiva El futbolero que dice Eso al alpeo Perfecto ¿Te gustó Cómo te dibujaron En las estampillas de Oca? Sí, están bárbaras Hace unos días Estuve con los chanchaneros Que también están En las estampillas Uno no se da cuenta La importancia que tiene Tu pelea con las asociaciones Parecía a la del Lío Con la FIFA No tiene arreglo Bueno, no sé ¿Qué sentiste Cuando leíste la carta Documento Que te mandó Marcos Di Palma? Bueno Son todas acciones Buscando en otra vida Es muy de la coyuntura Esto, ¿no? Una vez dijiste Que era peligroso Correr con él en la pista Bueno, ya está ¿Qué cosa nunca harías Por plata? Ajá Muchas cosas Mirá Schumacher ¿Vos querés que corre por la plata? No solo sigue corriendo Sino que encima Se come cada piña ¿Qué significa? Para los tipos Que sentimos el automovilismo En la sangre Lo más importante No es la guita En primer lugar Están los afectos Después ¿Qué decís después? La guita No, las carreras Y recién ahí la plata Está en el tercero Está en el podio Está en el podio Pero plata para mantener el auto Dar una buena educación a mis hijos Claro Comprate un Es de orden No voy a traicionar un amigo por plata Por ejemplo Claro Ni voy a hacer nada Que no vayan Con mis conceptos Por unos manos Una parte de la plata que ganas Para traicionar a un amigo Es parte Pero es parte Es la menor parte ¿Tu señora nunca te recriminó Que le dieras más bolilla a los autos Que a ella? El periodista insiste ¿Qué señora? No, por eso te puedo manejar mis tiempos Claro Nunca falté a una cita O reunión por una carrera Ella me apoya en lo que hago Y por eso tengo que Tenerles a vos Ah, tiene buena gente Claro Aunque tengo que reconocer Que alguna putia Me habré comido por comprar los autos Guardar los trofeos que ganas Es verdad Que las mujeres manejando Son un desastre Ese me gusta ver Igual que los hombres Ni más ni menos El periodista es construido Sí Los argentinos no saben manejar Creo que como sacan los autos a fondo Lo hacen bien Pero en realidad manejan como el tráfego Por algo tenemos el promedio de muertes En accidentes De tránsitos más altos del mundo Uepa Este dato que tiró Las mujeres Hace unos años Era excesivamente prudente Para manejar en la calle Por lo cual molestaba Conclusión La cambiaron o limpiaron Ahora van con la 4x4 Hablando con el celular Con los pendejos atrás Está Mirá Antes la mina Estaba haciendo la cosa bien ¿Qué te parece Dualde? Dijo que es un hijo de puta Creo que no va a poder salir De donde está metido La pregunta es ¿Para qué agarró? Estamos en el 2000 Para seguir presidente Hasta que se muera El hijo El que apuesta al dólar Pierde ¿Quién fue? No, mucho antes No, eso fue antes Esto fue a partir de 2 Fue el Rodrigo Sí ¿Por qué Colombia y Brasil Tienen un piloto de Fórmula 1 Y Argentina no? Brasil tiene un sistema Que viene de hace muchos años Donde cada corredor No le cierra la puerta Al que viene atrás ¿Vinó? Ese es el secreto Sí Respeto Claro Deben ser esos autos Que de adelante Les abrís la puerta De atrás Son coupés Baja el de atrás Lo hizo Fittipaldi Y marcó una tendencia Ahí está Vos sabés Los que saben escuchar ¿Quién corría a la época De Fittipaldi? A Argentina A Argentina Y por qué no No O sea Fittipaldi Le abrió la puerta A Piquet Piquet A Sena Sena A Barrichello A Barrichello A Guga Kürten Y Guga Kürten Se lo comió Guga Kürten A Grisio Junior ¿Tenés alguna fobia? Sí Soy terriblemente Claustrofóbico Mirá No puedo estar cerrado Por eso no hubo A la Fórmula 1 Necesitaba No podía Poner monoplaza Bueno Valejó cuatro vueltas Con el coche Prendido fuego No Hoy en día Tengo un problema Con los ascensores Tengo que ir a un piso 20 Y llevo por la jaleda Llevo muerto En fin Última vez Estoy teniendo Un poder Para parar ascensores No sé qué pasa Pero están quedando Bastante seguidos ¿Cuál fue tu peor pesadilla? ¿Todas relacionadas Con encierros O cosas por el estilo? ¿Con él? Encierro Me aterran las películas Donde entierra Una persona vive Y no puede salir Claro Sí Menos mal que le aterra eso Vas por la ruta Y ves a un tipo Cambiando una goma Te acercás Y es de la rúa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es de la calle Quiere decir Claro Lo ayudo Qué buena pregunta Si no, pobre Se queda a vivir ahí Claro Es un peloto ¿Cómo surgió la idea De pintar la Chevy De celeste y blanco Y no llevar policía? Bueno ¿Cuál es tu mayor orgullo Como piloto? Evidentemente Transmito algo A la gente Que la hace volar En mi trabajo ¿Cuál triunfo Recordás más? Gané con el auto Prendido fuego Con una rueda menos Llegar así Y encima ganar Tiene otro gustito ¿Fueros Chevrolet? Torino Torino Sí, va a decir Torino Cuando te alentines Vas a engordar O adelgazar de tristeza Ya engordé Dejé de ser un poco El flaco Yo no me cuido En las comidas ¿Cómo era trabajar Con el Esteber? En la realidad El lugar más seguro Es un auto de carrera ¿Por qué te fue tan mal Con los Mitsubishi? ¿Qué recuerdos te quedan De tu niñez en trabajo? No, no se diría Repuestos Yo era imbancable Tanto que mi viejo Me metió en un colegio pupilo ¿Qué sentías Cuando dabas la vuelta entera Con el auto en llamas En 1986? Realmente al principio No veía el fuego Desde afuera del auto Se ve peor de lo que es Adentro yo puteaba Encima no voy a llegar Se va a quemar esta mierda Y no voy a llegar Me saqué los cinturones Hasta de ver dónde estaban Los bomberos Pasaba algo Tampoco el pelotudeo Cuando vi el video De la carrera Me dije Me falla alguna neuroma Se le quemó en la carrera ¿Ser frontal trae problemas? ¿Serías político? No ¿Es verdad que te rechazaste Un cargo que te ofreció Menem? Sí ¿Menem es mejor Como piloto O como político? Como político Como piloto es malísimo ¿Existe algún político honesto? Bueno, justo Con la coyuntura ¿Votarías a Reutemann? Sí Lo votaría Porque es una persona Ser y creí ¿Qué es peor? ¿Que te roben la camioneta O que te confundan Con Cocho López? Qué buena La disculptiva Y dice Y está ahí Una vez me frenaron La camioneta Y manejaba el chorro No sabés cómo iba Tú sabes La calle a fondo En cualquier momento Le daba un palo Yo estaba sentado al lado Y le pedía Que fuera más despacio Si no no seguía nadie Y me dice No te preocupes Cocho No No sabés No me gusta Venía de ahí Venía de ahí La pregunta Entonces lo encaré ¿Me dijiste Cocho? Pero vos querés Que yo te caiga a trompa Igual se fue con la camioneta Y le decían Que confundé con Cocho Hasta ahí estaba todo bien Claro Ese chavo sí que lo tiene perdón Muy bueno ¿Fuiste un niño rico? ¿Económicamente? No Sí de afecto Muy bien Es verdad ¿Es verdad que no corriste A la Fórmula 1 Para ayudar a tu papá? Sí Yo tenía Bueno Recontrato No sé qué Yo iba a correr Yo iba a correr El año siguiente Después de que Niki Lauda Alargara Volví a Argentina Para cerrar unos asuntos Pero prefiré Quedarme a dar una mano A mi padre Que ya era bastante viejo No se animó en Monoplaza Un cagón Soñaba con ¿Cómo conociste Alfredo Jabran? ¡Uh! Ah, claro Corría para Tenía Oca ¡Oca, claro! Salió en la Estampil Fue en Pinamar No, ¿dónde? Él estaba mirando Mi camioneta Justo la que me afanaron ¡Mmm! Porque le gustaba ¡Mmm! Sí, qué sé yo ¿Te lo afanó? Se acercó y me dijo Es linda Los coches Lástima que en la arena Se queda Entonces le respondí ¿Que se queda? Esta anda mejor Que la tuya Le ofrecí las llaves Para que la probara Se las llevó Y yo me fui En la de él A las dos horas Apareció en mi casa Después comimos un asado Y nos hicimos muy amigos Yo no sabía quién era No tenía idea Al otro día Se compró una camioneta Igual la ve ¿Alguna vez? ¿Es normal eso? ¿Suponete? Sí, sí Toma Es Pinamar Pinamar, sí ¿Alguna vez creíste Que seguía vivo? Ojalá Pero no Lamentablemente Para los que lo quisimos No está vivo Yo puedo prestarme Probablemente a muchas cosas Pero cada año En la fecha en que murió Ir al cementerio Punto suspensivo Si él no estuviera ahí Me tenés que llevar Con la policía Ni en pedo vos O sea La prueba de que está vivo Es que va a contar Si él no estuviera ahí No iría Es brillante la lógica Igual no tengo que Conocer a nadie Punto Está bien eso Vos lo conocías bien ¿Crees que era inocente? Para mí el país entero Lo juzgó Y lo decretó culpable Y ese mismo país Ahora dice Me equivoqué Él no fue ¿Cuándo? No sé Para mí Conozco a mis amigos Y por ellos realmente Puedo poner las manos En el juego En la parte de atrás Increíble ¿Nunca creíste Que tu amistad con él Te podía perjudicar públicamente? Bueno, no sé ¿Lo extrañas? Sí, lo extraño muchísimo Es una persona muy alegre Divertida Hoy sería mi consuelo Porque Una de mis hijas Está casada con Pablo Ya eran su hijo Todo esto no lo sabía ¿Alguna vez estuviste preso? Yo vivía más en la comisaría de Ramallo Que en mi casa Una vez nos habían metido en cana A cinco amigos Por eso llamaron a nuestros viejos Ellos se reunieron con el comisario Y le preguntaron ¿Ustedes tenés algún inconveniente De cana Hace un par de días? Imagínate el lío que armábamos ¿Algún piloto Te trata de usted? La respuesta es muy buena Sí, la puta madre ¿Qué tipo de mujer te gusta? Todas las mujeres me gustan Lindas, feas, gordas, flacas Todas Para mí la mujer Es lo mejor que tenemos La madre, la novia, la amiga En ese orden Perfecto ¿Quién trata mejor a las mujeres? ¿Marco de Palma o vos? ¿Qué? ¿Cómo fue pasar a una casa rodante Durante una carrera? Y acá viene la édota, ¿no? Claro El tipo estaba haciendo turismo Con la esposa Y antes de llegar a la ciudad de Esquel Acampó bajo una arbolega Esa noche Cortaron Las rutas Y él quedó en el medio Sin darse cuenta Entonces salió a manejar Venía a 60 por hora Y yo lo pasé a más de 250 Claro, el tipo no entendía nada Más tarde cuando yo estaba Ya estábamos en el hotel Vino a verme un señor Que me dijo Yo soy de la casa rodante Casi me muero No entendía qué mierda pasaba Pobre tipo Malísimo Dejás que los semáforos Te limpien el vidrio del auto O preferís que nadie te toque el auto Ajá, bueno Si el vidrio está limpio Les digo que no lo toquen Y les tiro una moneda Bien Si está sucio Los dejo Yo creo que a toda esa gente Alguien les tiene que ayudar Yo entiendo que a nadie Le sobra la plata Pero todos los que esperamos En el semáforo Seguro estamos mejor Que nos quiten Perfecto Muy bien ¿Alguna vez fuiste al psicólogo? No Pero no quiere decir Que no te vas a ir Perfecto Supongo que ir No me haría nada mal Seguramente me solucionaría Alguno de los despedotes que tengo Pero si existe la profesión Por ahí voy Muy bien La verdad Es una más entrada Sí ¿Vos te conociste? Ya falta poco ¿Dónde conociste a Susana? ¿No puedes saltear casi ninguna? No, no, no ¿Dónde conociste a Susana, tu mujer? En Ramallo ¿Susana Atraverso? Sí No sabés Claro ¿Cómo le va a gustar más a las mujeres que los son? Claro El Ramallo que se divide en dos sectores Yo era de la villa Y ella del pueblo En el puerto A 8 kilómetros La conocí en un cumpleaños Nos hicimos amigos Éramos del mismo grupo Recién me puse de novia A los 3 años de conocerla Pero ya llevamos 30 años de casado Ya llevamos 30 años de casado Bueno Una película No me gustan las películas Que me dejan peor de lo que estoy Uh, buena definición Qué buena Me gustó El Santo La primera piola divertida El Santo La de Val Kilmer La de Val Kilmer Una ciudad para vivir Ramallo Aunque ni siquiera tenemos cine Jaja Yo tenía que ir a San Nicolás A ver una película Me encantaría vivir en Salta O en Mendoza Acá a Buenos Aires Hay muchos kilómetros No me gusta Una comida Las pastas Ajá Pensando en el fútbol ¿Cuál fue el gol que más gritaste? En el Mundo 78 Fui a la cancha a ver la final Contra Blanda Mirá que guay No grité tanto los goles Sino el tiro de Rosenberg Que pegó en el palo Si se metía Ellos salen campeón Ahora se me muero No sabés grito que pegué Ese grito lo interpreta Como un grito de... Claro Ah, por ahí grito Gol Últimas 3 preguntas Tenés 10 minutos a solas Con Videla ¿Qué haces? Lo agarro Y le pido explicaciones Bien ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Dónde fueron a parar Los desaparecidos? Muy bien Muy bien Nunca nadie explicó Lo que realmente sucedió No lo lastimaría físicamente Solo le pediría respuestas A tantas preguntas Es el argentino ideal Es el argentino ideal Es el argentino definitivo Una vez dejaste desnudo Un control en boxe Bueno Fue el general Roca Río Negro El pibe estaba tardando Y yo tenía que salir Sí o sí Entonces aceleré Como para darle un toquecito Y avivarlo Pero le enganché En el pantalón Y se quedó en bolas Ah, despisarlo Al pibe Tiene que tener un auto Miré por el espejo Y se le veía el culo blanco Me empecé a cagar la risa Después la carrera se acercó Le pedí disculpas Y me dijo No se preocupe ¿Sabes qué pasa? Yo soy de acá de Roca Y ahora me van a tener que mudar Pobre pibe Pobre chabón Y la última Digamos que el reportaje Lo hizo Diego Borinsky Porque es muy buena pregunta Sí, conocí ¿Qué harías si a tu hijo Se le ocurre formar Un grupo de cumbias? Qué buena pregunta La última pregunta Yo nací para ser ingeniero agrónomo Y trabajar en algo relacionado Con el campo Porque mi viejo Olvida de eso En mi época Era algo insólito Ser corredor Y me impuse Ante toda la presión De mi familia El que nace Y tiene la vocación De ser cantante de cumbia Modisto o bailarín Bienvenido sea Imagínate Si sube el campo Hoy no sería el saco Espectacular No va el psicólogo Porque no No va el psicólogo El psicólogo El psicólogo tiene que ir a él Exactamente Exactamente El tipo con la frontaleza ambiental Más grande que existe Había Había leído Tres preguntas nada más La verdad Es un hallar Un hallar Se pende a palito Para que los pise Y no puso uno No piso ninguno Así que bueno Me voy con otra imagen De este programa Yo creo que no lo quería Y memoria Y memoria Bueno, ¿nos vamos? Ha sido un gran programa Porque apretás el botonito Ahí el bandera cuadro Al final La transmisión Que es el blanco Claro Gracias a todos Nos vemos en el video Adiós Un gran saludo Chau chau